A ver, yo voy a ir comentando un poco lo que hacemos, pero el Metroid ya para mí es un juego de mi infancia que me lo conozco a memoria. Si alguien no sabe, que pregunte, como si fuera el Genshin, que yo le explico la build legendaria de cómo mufar las cosas, de cómo reventar un juego y no poder jugarlo en horas. Y yo os explico la build legendaria del shooter. Por otro lado, para los de Genshin, este es como el Kinnich. Esto es como el ataque normal de Kinnich, luego tengo un bombazo, pero todavía no lo he conseguido, que es el rayo recarga, y luego también consigo el rayo enganche, que es como la liana de Kinnich, literalmente, que os expliqué que Kinnich es un personaje que se basa mucho en Samus Aran de Metroid, y muchos dirán, ¿qué es esta vaina? Y otros dirán, Phil, tú le sabes a los juegos, el Metroid es un puto clásico, tíos. Pues voy a esperar, por supuesto, al Metroid Prime 4, que es el 2025, y lo vamos a jugar. ¡Hala, seguimos! ¡Hala, el ejército de arañas! ¡Son los mini-minis! A ver, no, 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 y se escapa el hijo de puta, eh. Cuando vas a cazar mini-minis, se meten bajo tierra los ratillos. Samus va con reloj de recarga o de ataque, de ataque, de ataque, de ataque, va, reloj de ataque. De hecho, Samus, ahora mismo solo tengo el salto, este disparo y el rayo y el escaneo, que es un escaneo normal. Luego, más adelante, tengo cuatro rayos de cuatro elementos distintos, y tengo escaneo tanto de infrarrojos como un rayos X en el visor. Y luego también hay una cosa que me hago bolita, y al hacerme bolita, puedo ir por estas rampas, y esto que se ve es un coleccionable, que es una expansión de misiles. Aquí, justo aquí, eso lo puedo romper, y también hay una expansión de misiles, y ahí hay otra expansión de misiles, si no recuerdo mal, porque este juego es que me lo sé en memoria. Y esta puerta, aún no puedo romperla hasta que no tenga los misiles. Así que lo primero que tengo que hacer es ir a por los misiles, con los misiles rompo esta puerta, y cuando rompo esta puerta me dan la bolita, básicamente. Más o menos por ahí va el tal. No es full speedrun, es de chill, pero a ver, con el conocimiento que tenemos, pues tal. Esto es un tanque de energía, esto me aumenta la vida. Si ven arriba, ven que pone 99, es mi vida, pero por cada tanque de energía me dan un tanque de 99 más. Al final acabas teniendo, también es un coleccionable, al final acabas teniendo como toda la barrita de vida arriba llena de cuadraditos con tanques de energía, para que entienda más o menos también. Se filtra el Samuys para 5.3. Y mira, y esos son también enemigos, que son avispero y ahora salen avispas y tal. Que voy a venir aquí a escanearlos. A ver, el juego no va a descanear, el juego va a destrozar bichos. Pero, a ver si pego esto. ¡Ah, no! Todavía no spawnean las avispas hasta que no vuelvo con los misiles para tocarme las pelotas. Por nada, pues ahí te quedas. Pues bueno, muchachos, ¿qué hay que hacer aquí para empezar? Pues ir por aquí, que tenemos que ir a por los misiles. ¡Hala, vámonos! Samuys es full attack y maestría. Y luego... ¡Ay! ¡Bichos, bichos! Y luego en los otros juegos te dan nuevos poderes. En plan, en el Samuys 2, en vez de haber un rayo de hielo, un rayo eléctrico y un rayo de plasma, que es de fuego, en el Metroid 2 hay un rayo oscuro y un rayo de luz, que mola bastante. Estos son bichos ahí normales. Esto por ahí, esto por ahí. Y luego, en el otro, en el Metroid Prime 3, he visto un poco por encima y creo que hay otros rayos distintos y tal. A ver, aquí hay avispas. Aquí hay avispas, pero tampoco sale la... ¡Ay! ¡Me ha bichos en el suelo! A tomar por culo. Y esto, bueno, esto es mucho texto como en el Genshin. Esto es simplemente texto y a tomar por el culo. El escaneo es como en Ajida. ¡Es verdad! ¡Gente! ¡El Genshin se ha copiado de este juego! ¡Demanda judicial! Como Nintendo, ¿eh? Que bueno, además, la saga metroid es de Nintendo, tú. Como Nintendo se ponga a tirar... Es verdad, ¿habéis visto lo de la demanda de Nintendo a Palworld, tíos? A mí me sorprendió siempre como Nintendo se pone a demandar a todo el mundo y, sin embargo, nunca demandó a... Nunca demandó a Genshin, tíos. Imagino que lo habrán hecho tan, 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 tan bien como para que... A ver... Bueno, en otras versiones creo que en el cristal te ves reflejado, pero bueno, aquí no te puedes reflejar. No sé cómo Nintendo ha demandado a Palworld por... Creo que ha sido por patente y creo que ha sido por las bolas y el sistema de almacenamiento como Pokémon, que es como las Pokéball y tal. Y no sé cómo no ha demandado a... A... A Genshin, tíos. Hostia, pues está viendo carga aquí. Bueno, se supone que en otros juegos de Metroid, o en los juegos de Metroid de GameCube y tal, cuando te acercas a los cristales te ves reflejado y mola un montón. Pero aquí parece que no. ¡Hala! Seguimos. Ahora entiendo la diferencia entre los Miniminis y los Cuñaos. Los Miniminis se esconden bajo tierra. A los Cuñaos los esconden bajo tierra. ¡Bien, hombre, bien! ¡Le sabe, le sabe! Los Miniminis huyen. Los Cuñaos aparecen para que tú les pises. A ver, creo que esto no tiene mucho misterio. No, creo que esto es... Esto no sirve para nada. ¡Ah! ¡Y me ha explotado la cara! O no pasa nada. Aquí más mierda. Vale, aquí tengo entendido que creo que esa pared de ahí se puede romper. Hasta cuando tenga el misil la puedo romper. Y joder las putas, los putos estos. Lo malo de esto es que hasta que no tenga los misiles tampoco puedo romper la... ¡Ay, tu puta madre! Tampoco puedo romper la colmena. Con los misiles luego puedo romper la colmena y no me tocan las pelotas. Y aquí es una sala de mapas, si no recuerdo mal, que también tengo que romperla con el misil. Y bueno, ya esto es el Faison. ¿Os acordáis los que estabais ayer de que os conté que... El principio me dijisteis, ¿de qué va el juego? Pues básicamente es una sala con un lore súper profundo con veintitantos juegos. De verdad que el Metroid es súper profundo. El Metroid Prime concretamente va después de los Super Metroid de la NES, que luego hubo remakes de la Game Boy y demás. Y antes del Metroid Fusion, para los que hayan jugado. Bueno, básicamente este juego, o sea, la chica esta, Samu Saran, fue criada por los Chozo. De hecho, en este planeta de Estalon IV, que es un planeta de los Chozo, o sea, que muy bien traía la historia justo de este juego concreto de la saga. Y este juego concreto, la historia va de que estás siguiendo a los pilotos espaciales. Porque Metroid Prime, Metroid, se llama a unas criaturas que son como unas medusas voladoras que te absorben el cerebro, literalmente. Y esos Metroids tienen como una capacidad de poder acumular energía, robar energía, son muy poderosos y tal. Y no se sabe dónde vienen los Metroids. Y hay una sustancia que es el Faison, el Pathon, que es esta mierda aquí rayo activa. ¿Veis que me salta ahí? Peligro, peligro. Que de hecho, si me meto, mirad, mirad. ¿Veis? Si me meto, tengo que gritar, porque así le meto ambiente, ¿no? Y la cosa es que, este juego concretamente, después de los eventos de Super Metroid y demás, que también... Si no recuerdo mal en el Super Metroid, que es el que va antes de este, pero no es de la saga Prime. Es uno de estos juellitos que son en 2D, en plan que van de izquierda a derecha y tal. En ese juego lo que haces es infiltrarte, creo que en un laboratorio de Metroids, de los pilotos espaciales. Aquí estás siguiendo la señal de los pilotos espaciales. Al principio del juego, lo que hicimos ayer, en 5 minutos o 10 que pudimos jugar, explotas una fragata espacial, te revientas un parásito reina, que es un bicho gigante mutado por el Faison. Y sigues la pista a Ridley, que es el jefe de los pilotos espaciales, hasta este planeta que está a un cuarto. Exacto. La fragata se estrella en este planeta, y casualmente en este planeta están los chozos, que fueron los que te criaron, te dieron este traje que se puede adaptar y mejorar y tal. Y son una raza alienígena súper, súper poderosa y súper inteligente. Y en el planeta, aparte de tomar provisiones y volver a tomar tu equipo, porque en la nave se te rompió el equipo y solo tengo el rayito y el salto y estoy jodido, tienes que investigar el misterio del Faison, ¿vale? Y ahora, si os hago un poco de spoiler, pero spoiler guay, para que sepáis de qué van los otros juegos, básicamente el Faison está infectando planetas a través de meteoritos gigantes. Este juego simplemente, simplemente entre comillas, es muy bueno, se basa en que libero este planeta del Faison y encuentro el sitio, el meteorito gigante y un monstruo que te cagas, que se llama Metroid Prime, que es el metroid original, por así decirlo, y libero este planeta. En el 2 libero otro planeta distinto, que se llama planeta Ether, como Ether y Lumine de Genshin. Y en el 3 te vas mucho más allá, porque he visto en el resumen que en el 3 lo que haces literalmente es perseguir meteoritos para que no estallen planetas. Y en el Metroid Prime 3 vas de planeta en planeta directamente, que es mucho mejor todavía. Pero bueno, resumen, ese es el mini resumen. En lo que acabo de llegar al Talon IV, que es este planeta, lo primero que tengo que hacer, que es esto de aquí, es... Esto es un boss, ¿vale? Esto es un avispero gigante que también está mutado, porque eso es Faison también. Y cuando mate estas avispas me van a dar los misiles, que es como un golpe un poco más poderoso y tal, ahora lo veis. Y lo que tengo que ir haciendo es un juego Metroidvania, es decir, tengo que ir... Hay muchas zonas, es un mapa muy grande y muy abierto, mola un montón, y tienes que ir simplemente con los poderes que vas consiguiendo, abriendo nuevas zonas para conseguir nuevos poderes y derrotando jefes cada vez más poderosos y más grandes y más locos, y más gore y más asesinos y más de stripa... de stripa mini-miñis y ya, eso es ahí. ¿Te lo vas a hacer en modo speedrunner? A ver, modo speedrunner no, pero voy a ir muy rápido, la verdad, a menos que me pare de hablar y explicar cosas. Voy por lo de catch, que era patente. Sí, o sea, lo de la patente del PALWAR no era catch, era todo el conjunto de atrapar con una pelota, el sistema de PCs y toda la historia. El caso, hay que disparar a todo lo que se mueve, dice, literalmente. Al estilo God of War. Este es un God of War, pero con este sistema shooter. A mí me gusta mucho el God of War y ese sistema de hack and slash. De hecho, si os mola mucho ese sistema, puedo luego traer en el futuro juego ese estilo God of War, por el propio God of War. A mí me encanta ese estilo de juegos. Hola, Phil Anonymous, ¿cómo estamos? Pues bueno, muchachos, sin más dilación, procedo ahora sí a ir un poco bastante speedrunnero, porque me lo sé todo bastante y que los que les gusta la saga Metroid lo disfruten, y los que les gusta a mí jugar cosas lo disfruten más todavía. En el Prime 3 es un solo rayo, solo que este va evolucionando a medida que pasas la historia. Primero es el de plasma y luego el rayo nova. Algo así había visto. Ay, tengo que escanear. Recuerden, gente, que todo lo que se pueda escanear se tiene que escanear, porque todo es banco de datos y como me pierdo un puto enemigo, luego cagamos. Ahí está. Listo, y ahora sí. Esto es un poco mareo, sinceramente, porque lo que hay que hacer es cazar a las avispitas estas que te tal, y luego golpear aquí. Pero claro, cuando no sabes lo que tienes que hacer, pues te empiezan a pegar, y cuando las avispas te pican, te tiran al Faison y te baja la vida. Ahí está, ahí está. Y tu puta madre casi me pega. ¡Ay, tu puta madre! ¡Ay, tu puta madre! ¡Y ahí tu puta madre! ¡Hala, listo! ¡Me lo hago no hit como el abismo! ¡Me lo hago no hit como el abismo, chat! No creo, ahora cuando hablo justo me pegan, seguro, tú. Si hablo, si hablo, me pegan. ¿Qué te jodas? Me queda una, creo, ¿no? Sí, me queda esa. Vale, me queda la última y ya. ¡Ah, no, ya me lo he hecho! ¡Ah, pues me lo he hecho no hit! Al final me lo he hecho no hit sin querer. Es que últimamente tengo un miedo, tío, de decir algo y mufarla. Bueno, podamas y caballeros, los misiles. ¡Hala! ¿El escaneo es tipo Pokédex? ¡Sí! ¡Qué buena explicación! El escaneo es tipo Pokédex, que alguno a lo mejor ve que escaneo mucho, pero es verdad que es tipo Pokédex, y yo soy de las personas que me gusta pasar los juegos al 100%, entonces yo voy escaneando todo. Se puede jugar sin escanear, básicamente. Pero sí, yo soy de escanear todo. ¿Qué son los misiles? Eta vaina. Eta vaina pega bastante más que el rayo normal. Y eso te permite también abrir nuevas puertas y también nuevos... Hay trozos de piedra, hay algunas paredes, que literalmente luego también puedes romper, y solo puedes saber si las puedes romper con los misiles escaneándolas. Pero yo el juego me lo sé casi de memoria, y sé dónde está casi todo. No quiero mufarla y que de repente me deje algo importante, pero en teoría sé dónde está casi todo. Ahora, esto es un tanque de energía. Esto es lo que os expliqué de la vida. Esto, en cuanto lo pillo, me va a dar 100 unidades más de vida, y como veis sale un cuadradito arriba en la vida. Y esta mierda pues se rompe para darte provisiones y listo, tíos. Esto es una vida. Lo que acabo de pillar de misiles era... Bueno, sin más, ahí está. Y esto ya lo escaneé, esto ya lo escaneé. Buah, me encantaría, ¿eh? Pero me jugaría solo el 2, yo creo. Me jugaría solo el 2. El 1 es muy bueno, la historia del 1 es muy buena, pero quizá en comparación con el 2, yo creo que ha envejecido no tan mal, pero se podría ver antiguo el 1. Creo que el que más molaría es el 2, que además es el 2 el que tengo tatuado aquí. Si queréis, tíos, a ver, os pregunto, a todos los que estáis viéndome jugar Metroid y no Genshin, que supuestamente pues esto es un poco fuera de mi contenido habitual y os habéis quedado aquí los reales, de verdad, los que me disfrutáis viendo cualquier juego, ¿os gustaría que una vez al mes, digamos, la comunidad vote un juego y una vez al mes cuando Genshin esté un poco ahí ahí me haga un juego yo de gusto, que me guste a mí, que me haya jugado la infancia, o juegos nuevos que vayan saliendo? ¿Os molaría que una vez al mes acordemos un juego e intente hacer el esfuerzo, a pesar de que bajen los views y todo eso? No me importa, tíos, es normal. Hagamos el esfuerzo de pasar un juego aparte que no sea Genshin, tíos. ¿Os molaría una vez por mes, aunque sea? Y hacer como el esfuerzo, ¿no? Como comprometernos a ello. ¡Ah! Pues casi me muero ahí de jajas. ¡Uy, se me ha quedado una piedra! ¡Oh, vaya cuanta cantidad de unos, tú! Vale, muchachos, por último, como veis eso, diréis, ¡Phil, no puedes entrar ahí! No, porque como os dije, el siguiente poder después de los misiles es la bolita, que se llama morfósfera como Sayu, pues igual, me hago Sayu, me puedo meter por sitios pequeñitos y mola un montón. Así que tenemos que ir a por la bolita ahora, que sé exactamente dónde está. Normalmente ahora lo que haría la gente es empezar a dar vueltas por el mapa, porque... ¡Uy, se ha vuelto loca, tú! ¡Tú, tú, tú, se ha fumado un porro! ¡Se ha fumado un porro, tú, la luciérnaga de los huevos! ¡Se ha fumado un porro, habéis visto, tíos! Esto está por aquí, esto por aquí... Así que nada, voy directo a la bolita, que ya me la sé. Estaría increíble, dicen por aquí. ¿Os gustaría de verdad? ¿Os haría ilusión? O sea, si os veo con tanta ilusión, pues me haría más ilusión a mí todavía, pero hay que verlo. A mí me gustaría. Estaría God of the Dark. Pero el 1 o el 2... Bueno, esto es lo que dije antes, ¿no? Ahora ya puedo hacer así, me reviento la colmena. Y a la mierda las avispas. Y mirad, aquí ya digamos que está el primer coleccionable, porque normalmente cuando juegas un juego por primera vez... Joder, no voy a poder pillar eso. Está a tomar por el culo, tú. Cuando es un juego por primera vez, pues no te paras a pensar que quizá ahí habría una pared que se puede romper y te dan una expansión de misiles, ¿sabéis? Pero, pues, por el tiempo ya de conocer todo... ¡Ay, que me meto! ¡Que me caigo al barro! ¡Que me caigo al Faison! ¡Que me rompen el culo! Yo te digo, ¿por qué no los dos? A ver, yo creo que el 1 se vería un poco antiguo. ¿Crees que también juegue el 1, chat? ¡Ah, que me quemo! Y esto, bueno, lo expliqué antes en la sala de mapas. Esta sala de mapas me va a desbloquear todo el mapa de la zona, pero bueno, esto es para la gente que no conoce el juego, pues yo ya me lo sé, así que... El Darksiders en modo cronológico. A ver, el 3 paso, sinceramente. El 3 a mí no me... El 3, o sea, muchos me dirán, bueno, Phil, el 3 igual es de la saga y tal. El 3, a los amantes de Darksiders, es el que menos le ha gustado, sinceramente. Mirad, aquí me desbloquean todo el mapa de esta zona, que me lo voy a fumar en cero coma. El Darksiders 3 no me apetecería mucho, porque me lo he pasado dos veces. Que si me lo he pasado solo una, diríais, bueno, aunque no te haya gustado, pero lo juegas con nosotros y te diviertes en el Darksiders 3. Bueno, te lo compro. Pero la verdad es que me lo he pasado tres veces ya, el Darksiders 3... Dos veces, perdón. Y es que la segunda no le he terminado de tomar el gustillo. Entonces, el Darksiders 3 no quiero repetirlo, o sea, no me termina de gustar el 3. Mi favorito es el 2. Y me podría pasar el 1, lo que pasa que igualmente el 1... Vamos a disparar. ¡No! Bueno. ¡Eh! ¡Mira qué cantidad de avispas! ¡Vaya fumada con las avispas, tú! ¡Ataque de avispas! ¡Rompe la culmina! ¡Rompe la culmina! ¡Tú puta madre! Ahora sí, coño. Ahora sí, joder, tú. Vale, ¿cuál es el problema? Que eso de ahí es para reponerme los misiles y el problema está en que hasta que no tenga el rayo recarga no puedo atraerlo para reponer los misiles. Con lo cual, como ven, tengo 4 de 10 misiles que se ve ya a la derecha, o sea, son muy limitados. Luego consigo 200, o sea, que no pasa nada. Pero ahora mismo estoy jodido con los misiles. Me parece que aquí los recargaba en la estación de guardado. El caso con el Darksiders, que cronológicamente no, porque el 3 no me apetece, tíos. El 3 está bien y todo lo que tú quieras, pero me he pasado dos veces ya y no me gusta. El 1 y el 2, sí. De hecho, por jugarme 1 me jugaría solo el 2, que es mi favorito. Lo de hacer la saga Metroid Full... ¡Ay, no! Regenero los misiles. ¡Cagamos! ¡Cagamos, papu! ¡No tengo misiles! ¡Cagamos! ¡Cagamos, gente! ¡No tengo misiles! A ver, chat. Los que han jugado el 1 y el 2, ¿Cuál les gusta más? Pongan, si veo igualdad de gustos por el 1 y por el 2, me hago el 1 y el 2, porque igual que me estoy haciendo 1, 2 y 3 de Metroid, me puedo hacer el 1 y 2 de Darksiders. Igual quizá pongo un goal o me espero una temporada bajita de Genshin, pero me puedo pasar el 1 y el 2, no tengo problema, tíos. El 1, el 1, el 2... A ver, el 2 seguro. Aquí lo que estamos viendo es si jugamos el 1. Igual está bien, o sea, el 1 no me disgusta, el 1 está bastante bien, pero es como mecánicamente menos avanzado que el 2. El 2 tiene un factor RPG muy guapo, tíos, y tiene bosses increíbles. Las mecánicas de posicionamiento y esquives son buenísimas con el 2. Claro, el 1 está igual muy guay, pero tiene sus cosas, ¿sabéis? Vale, a ver, la historia aquí, ¿qué es lo que quiero hacer? La bolita, la morfósfera, está en otro boss que está justo en esa sala, ¿vale? Pero creo que me puedo pillar un coleccionable antes, y yo soy de ir pillando coleccionables también. Así que con permiso, aquí creo que si destrozo un árbol, por favor, que no me funen los amantes de los árboles. Mira las avispitas. Espera, un segundo, avispitas me pueden comer los cojones, las avispitas. Ahí le rompí una avispera y me rompí otra avispera. Vale, chuparla. Vale, el caso, que juraría que creo que aquí... Ups, cagada. No, esto se rompe con el rayo recarga. Vale, pues nada, pues a... ¡Ay, que me pillan los bichos! ¡Dame misiles! ¡Misiles! ¡Dame misiles! ¡Mamahuevo! ¡Dame misiles! ¡No te escondas en el suelo! ¡Mini, mini, ratilla! Ya. Pues eso, estos son misiles. Tukutu, ya tengo 10, esto es vida y el otro no me ha dado nada. El caso, gente, toma por culo, que el 1 podríamos plantear jugárnoslo con algún reto o lo que sea, pero el 2 seguro, tíos. El 2 podemos hacer como que para la siguiente... ¡Uh! ¡Dios! Tremenda estación de recursos, tú. Así, sí. El 2 es más como mundo abierto y eso me encantó. A veces había que pasar por el mapa matando mobs. A ver, es el típico mundo abierto pero semilineal. O sea, te van diciendo qué tienes que hacer y tienes un camino, pero sí tienes luego dungeons alternativas y tal. Pero vamos, el 2 es el más completo, tíos. El 2 es la polla. O sea, es el juego que más recomendaría. Pues muchachos, con todos ustedes, la bolita. Y luego, si se fijan, por ahí también es un sitio como para un coleccionable, pero es más adelante, no puedo ir todavía. Y luego, esta rampa como para hacer skate, los que sean skaters que pongan ahí en el chat backflit para el algoritmo, pues luego la bolita tiene un poder que es hacer las pistas de skate estas todas mamalonas, pero todavía no lo tengo. Y si cuando entre por esa puerta, en esa puerta consigo el rayo, el supermisil de ondas. Que el supermisil de ondas es como un rayo eléctrico que se mantiene que es la polla. Pero bueno, eso luego más adelante. Vale, señores, a por el bos de la bolita. ¡Hala! Backflip. Ah, mira, hay gente skater en el chat, no sabía. Y dirán, ¡Uy! Si son arañitas como las de antes. Y yo les diré, no, papus, esto es solo para darte ansiedad. Esto es solo para que cuando veas un cojón de arañitas por ahí digas, ¡Buah! Esto va a ser imposible, hay demasiadas. Y ahora, cuando menos me lo espere, va a aparecer la arañita mamá y la arañita mamá me va a romper el culo, ya verás. De hecho, se hago así. ¡Buah! Y solo quedas tú. Vale, muchachos, prepárense. La arañita mamá. La mamá arañita con el culo rojo. ¡Gente! ¡Adivinen! ¡Adivinen dónde tengo que pegar a la arañita! ¡Adivinen dónde le tengo que pegar! ¡En la pata izquierda! A ver, ¿dónde piensan que tengo que golpear? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me pega, mamá huevo! Adivinen dónde tengo que golpear la arañita, tíos. Ah, por cierto, mirad cómo esquivo. ¡Adivinen dónde tengo que pegar en la arañita! ¡La reventé! ¡La reventé! ¿Veis? Por eso no quiero jugar en normal. Por eso quería jugar en difícil, tíos. Porque vaya paliza la acabo de meter. Pero bueno, pues ya está, pues nos reímos y listo. Pues nada, damas y caballeros, con ustedes el modo Sayu. Literalmente el modo Sayu. Retro and chill, literalmente. speedrun de algún Resident Evil. Eso no los he jugado ninguno, eso no los he jugado ninguno. Un Souls, para ver qué más puede hacer esas manos, Phil. No he jugado ningún Souls y no me gustan tampoco. Te digo yo que por qué no los dos. Pues eso es lo que estamos hablando con el chat, si jugamos los dos Darksiders o no, tíos. Mualani, eres tú. Disparas a la tierra en el culito, literal, eh. A ver, pues eso, chat, lo del Darksiders, mirad, esta es la morfósfera. Esta es la famosa morfósfera de Metroid. O sea, esto literalmente es una de las cosas más vistosas del personaje. Y de hecho, para hacer speedrun, creo que juegan con la morfósfera, eh. Lo que pasa es que aún no puedo abrir puertas porque no tengo la bomba de la morfósfera, pero cuando tenga la bomba voy a poder abrir puertas. De hecho, ¿os acordáis justo el trocito ese que dije antes que podría entrar detrás de la sala del boss de los misiles? Pues bien, ese boss de los misiles, si voy justo detrás, me lleva hacia el tanque de energía que está ahí en la sala de aquí al lado, que os enseñé antes lo que era. Bueno, ese que está aquí básicamente. Pero, si no recuerdo mal, hay una expansión de misiles, me lleva hasta aquí, pero si no recuerdo mal hay una expansión de misiles que prefiero primero pillar las bombas para luego venir aquí y pillar esto y la expansión de misiles con las bombas. Con lo cual, teniendo la morfósfera ahora creo que lo más inteligente es explotar los avisperos. Mierda, una avispita salvaje. Mira, hay pájaros, creo que los puedo matar a los pájaros también. ¡Eh! ¡Los mato a los pájaros, tíos! ¡Soy un pajaricida! Adiós, avispero, que te den por culo. Bueno, y ahora vamos por... Aquí creo que había unas ramas que no te dejan pasar, efectivamente. Vamos a ir a por las bombas primero. Después de las bombas, después de las bombas voy a por... Voy a por el coleccionable y luego no me acuerdo qué era. Otro truco más, tíos, a los que os gusta Metroid, habéis podido alguna vez, tal. ¿Os habéis dado cuenta cuando le he explotado el culo a la araña? ¿Os habéis dado cuenta cuando le he explotado el culo a la araña que he lanzado un montón de misiles? Se supone que los misiles no puedes lanzarlos seguidos, pero hay un truco, mirad, si yo tiro un misil, se me abre el cañón y si yo doy al botón de disparar, se cierra el cañón. Hay un truco y es que si yo tiro un misil y le doy a disparar, puedo tirar misiles en bucle. ¿Habéis visto, tíos? ¿Cómo puedo tirar misiles en bucle? Eso es un pequeño truco que de hecho no estaba ideado como mecánica y cuando hicieron luego Metroid Prime 2 y Metroid Prime 3 lo fixearon. O sea, luego eso no se puede hacer en los otros juegos. En plan, era un bug, no estaba hecho para que lo hicieras. Pajaricidas, se parten el culo. Esa mecánica de los misiles, de tirar misiles como si fueras un enfermo con el rayo, es un bug. O sea, se supone que eso en principio no se puede hacer y en los otros juegos está fixeado. No se puede hacer en los otros juegos. Y claro, la gente que domina esa mecánica, que no es muy complicada, o sea, que tampoco nos vamos locos, claro, nos reventamos los bosses en cero coma, ¿sabéis? Vale, lo que no sé ahora es qué puta sala. Ah, vale, tengo que ir a esta sala. Ah, ya me acuerdo. Por aquí hasta que no tenga el rayo enganche no puedo ir todavía, ¿no? Creo que por aquí no tengo que ir todavía. Aquí hay de estas mierdas que explotan. Mirad, una fuente de Faison, mirad toda bonita la fuente esta que te dice análisis del terreno finalizado, nivel de toxicidad acercándose al 90% del agua de esta zona. O sea, cágate, ¿sabes? Y aquí mirad, mirad qué guapo, se me empaña, se me empaña el visor y esto es una zona de magma. Si entro, me empieza a bajar la vida porque no tengo un traje para el clima que luego lo consigo. Mirad, ¿veis? Me empieza a bajar la vida, tíos. No puedo estar en zonas de fuego. Mirad qué guapo, tío, los biomas. Luego los biomas son la polla, para ser un juego antiguo los biomas son la puta polla. Vale, ya me voy acordando, me voy acordando, gente. Natlan dice, no, 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 no es Natlan, para nada es Natlan. ¿Cómo va a ser Natlan? ¿Qué estás diciendo? Es un plagio completo. Es el Kinnich en Natlan. No, 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 no. Ah, y estos enemigos tengo que escanearlos. ¡Oh! Lo escaneé. Estos son complicados de escanear porque se suicidan. Son putos suicidas, tíos. Ah, ¿habéis visto qué bonito? Cuando hay una explosión cerca, mirad. ¡Se le ve la cara! ¡Qué bonita es Samus! ¡Es preciosa, tíos! ¿Habéis visto qué bonito? Se le ve la cara, qué detalle, tíos. Eso, eso, detalle de los alrededores. Precioso, tíos. Me sigue pareciendo raro y what the fuck que uno de los jefes del Metroid Prime sea literalmente un montón de piedras. ¡Ah! Te refieres al Tardus. A ver, es un golem. Los golems son normales, tíos. ¡Pobre pájaro! Es re igualito a Warframe, pero supongo que entonces Garden se copió de este. Ah, no, Warden Warfare. No sé qué juego es ese, la verdad, pero este juego tiene como 15, 20 años, con lo cual ese juego que tú dices ni lo conozco. O sea, no me suena, a lo mejor a alguna otra persona le suena y tal. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, lo que quería hacer era escanear esto porque básicamente en esta sala... ¡Ay, ay, mierda! No había pillado eso. En esta sala hay como cuatro interruptores y los interruptores me abren una puerta, pero estoy pensando que todavía no tengo que ir a los interruptores y la he cagado. ¡Ay, mira! Otra cosa. Vale, no, ahora no tengo que ir a los interruptores. Los interruptores son luego, creo. Ahora lo que tengo que ir... O sea, a ver, un segundo, dejarme... Por ahí he venido. Por aquí he venido. Vale, luego, los interruptores son más arriba, pero creo que necesito tener las bombas de la morfósfera para romper eso de ahí, si no recuerdo mal. Porque los interruptores son arriba. Entonces, creo que lo que tengo que hacer es ir por aquí. Lo que tengo que hacer es ir por aquí para pillar las bombas y el rayo recarga, sacarme 80.000 coleccionables y quedarme fino para ir a por uno de los jefes de esta zona, yo creo. Era algo así, no me acuerdo bien, pero creo que es algo así lo que tengo que hacer. Ok. Ok. Buah, en los vídeos de speedrun, los que gusten los speedrun, mira los enemigos ahí esperando, eh. Los que gusten los speedrun, aquí hay una sala en la que la gente se mete como dentro de la pared y empieza a speedrunear bugueando el juego, tío. O sea, yo no voy a jugar a speedrun, yo estoy jugando por ForFan, pero aquí, concretamente, los speedruns se meten como por una zona, creo que es justo ahí además, y empiezan a buguear el juego. Seguro que alguno que sabe de speedrun dirá ¡Sí, Phil! ¡Sí, Phil! ¡Echa vaina, Phil! ¡Tiene razón, Phil! Pues efectivamente, tengo razón. Tentáculos, que no te pillen. ¿Cómo se nota que sois jugadores de Genshin? Phil está como un niño, me encanta. Joder, pues ya dije que este juego me marcó la infancia. A ver, ¿sabéis por qué estoy como un niño, gente? A quien lo adivine y no tenga sub, le regalo sub, tíos. A quien adivine por qué estoy como un niño, le regalo sub, tíos. Estoy como un niño por un motivo muy claro. Ay, creo que... A ver, un segundo. Creo que aquí puedo conseguir el rayo recarga y luego aquí detrás con las bombas puedo entrar a un sitio. Y aquí están las bombas. Vale, podemos ir a por el rayo recarga o a por las bombas. Creo que es mejor primero ir por las bombas y luego el rayo recarga, ¿eh? Las bombas es por arriba. Por la nostalgia. Fue tu primer juego. No, esas cosas ya las conté. No, no, no. Es un poco más sencillo de averiguar. Es más sencillo, gente. Es menos enrevesado. Es más sencillo. Bueno, si vamos por aquí, vamos al rayo recarga. Si vamos por arriba, vamos a por las bombas. Y creo que prefiero ir primero por las bombas y luego el rayo recarga y así pillo un montón de coleccionables luego antes de ir a por el jefe final. Creo que una vez tenga las bombas puedo ir a por el jefe gordo, gordo, gordo de la región esta de aquí. Así que intento speedrunar un poco sin dejarme cosas pendientes y vais a ver. ¡Ah! ¡Tu puta madre que me pegan! Mira, esto que es más... ¿Veis este que es más gordote? Este me da cinco misiles, creo. Sí, ahí está. Y los otros pequeños me dan tres misiles. Pero si los pillo me caigo, así que lo va a coger tu puta madre. Porque carreamos la categoría, dicen. No, estoy contento y no quiero muffarla. Estoy contento, chat, porque no se está pillando, porque por fin estamos haciendo que funcione bien y porque no está pasando ningún problema. Mira, los que speedrunean se meten por ahí y se meten como en un sitio raro bugueado, tíos. Estoy contento, tíos, porque no se está bugueando. Estoy contento porque va perfecto, tíos. Estoy contento porque no ha pasado nada malo. Estoy súper contento porque... ¡Ah! ¡Se me ha bugueado! Estoy contento porque va todo bien, tíos. Y después de lo que hemos sufrido ayer estoy pudiendo hacer un stream tranquilo disfrutando del juego, ¿sabes? Vale, un segundo, que quiero ver si me olvida algo por aquí. Efectivamente no se me olvida nada. Vale, aquí creo que hay... Aquí puedo ir con las bombas que aún no tengo para volver. Tengo que pasar por el pasillo de los ojos estos hijos de puta que me vigilan. Ahí está, perfecto. Se pilla épicamente, no son ustedes malos ni nada, tremendos hijos de puta. Vale, eso es escaneable, creo. ¡Ah, no, no, no! ¡Que me pegan! ¡Que me pegan! ¡Que me pegan! ¡Que me pegan! Vale, eso es escaneable si no recuerdo mal. Ahí está. Bueno, esto es la Pokédex, ya saben. Vale, aquí hay más mamahuevos de estos que me los reviento. Ahí está. Vale, muchachos. ¡Ay, no! Casi me meto aquí al vómito de meteorito. ¡Se explota el PC! Gente, no sean malos, no me lo moveen, tíos. No, fuera bromas, ya después de haber visto lo que pasó ayer, voy a comprarme un PC nuevo. O sea, voy a hacerme un PC nuevo a piezas y listo, tíos. Vale. ¡Oh! ¿Cómo lo llamamos, gente? ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué nombre le ponemos al bicho este? De hecho, me acuerdo que la primera vez que pasé por aquí también os pregunté por poner el nombre. ¿Qué nombre le ponemos a este, tíos? Le llamamos Ibai. Le llamamos Ibai al tío este, sapo culeado. Pou. ¡Ah, no, claro! Hasta que no tenga las bombas no puedo disparar a Ibai, tíos. El Ibai ahora es inofensivo porque cuando tenga las bombas le puedo explotar. ¡Hala! ¡A por las bombas, chat! ¡A por las bombas, chat! Sergio, dicen por ahí. Espera, un segundo, que aquí no me estoy dejando nada. Que soy un rayadísimo de los coleccionables. Phil está como un niño, sí. Es bellísimo. ¡Qué grande! Tengo traumas con los tentáculos. Bueno, traumas hay gente que le gustan más que los traumas. ¿Por qué juegas Metroid? ¿Por su jugabilidad o biomas? Yo juego por la trama. Por Samus, ¿eh, cabrón? Porque nos distraemos y no nos podemos hacer un tren o algo para subir el contador. ¡Ah, también! ¡Qué buena idea! Es verdad, tío. Justo eso también. Que reneito lo dicen. Pole Gordi. A ver, este jefe, dentro de lo que cabe, no es tan espectacular. Es otro avispero raro. Es como un lanzallamas que lanza aquí fueguito las avispas. Pero a partir de aquí los bosses se ponen muy divertidos. A partir de aquí los bosses empiezan a... A ver, un segundo, que toca Pokédex. ¡Oh! Ah, se escaneó el 25% de los bichos. Perfecto, tío. ¿Habéis visto cómo escaneo? Pues eso, gente. Que esto es un poco como el principio. Pues es un poco... ¡Ah, que me pega el fueguito! Aquí le pego ahí en el ojo. Listo. Ahora va a tirar ahí arriba. Las avispas son avispas mutadas. Mirad. Son avispas verdes, ¿eh? Son distintas de las otras, ¿eh? ¡Qué hijos de puta! Es como cuando te ponen al Minun y a Plus y te piensas que es la misma mierda, tío. ¡Ay! Me pegan. No hay avispas, no hay avispas. ¡Saca el ojo! ¡Eh! ¡Ay, que pegan mucho! ¡Saca el ojo, conchetumare! ¡Ahí está! ¡Uy! Pillamos la vida. Ahí está. Ahora, por lo mismo, tenemos que... ¡Ah! ¡Puta avispas! ¡Ah! ¡No donen! ¡Que tengo todo muy alto! ¡Y que me asusto! ¡Coño! ¡Y que sube al contador! Joder, lo tengo altísimo, tío. ¡Vaya asusto! Me he pegado. ¡Grande! ¡Nada! ¡50 pago! ¡No, mentira! ¡Gracias, tíos! Por hacer... Por hacer tan bonito todo lo que podemos hacer y por darnos esperanza a los creadores de contenido para poder divertirnos y vamos a decir que poder sustentar... En mi caso concreto, ¿no? Siempre lo expliqué, pero sé que a mucha gente esto le da ilusión también de intentarlo y de que, como ejemplo, se puedan conseguir las cosas, tíos. ¡Ahí está! Lo digo mientras que un avispero ahí, full... full anti-animalista. Gracias, craque. Muchas gracias, tío, por los dos mensajes. Y bueno, damas y caballeros, las bombas de la morfósfera. Ahí está. Lo primerito es como siempre, es ir arrancando los poderes básicos y tal y ahora se va a poner bien chido, ya veréis. De hecho, cuando consiga el traje climático, cuando mate al boss de esta zona que es el Flathgra, que es una mantis gigante guapísima, ahí ya puedo ir al siguiente bioma que es el de hielo y ahí, aparte de que ya tendré el rayo de ondas que es el eléctrico, ahí ya vamos a poder ir pues eso, al sitio de fuego, al sitio de hielo y mola un montón. Y por cierto, gente, aquí ya es como ¡Ah! Pues me lo maté, pues me voy. ¡Pues no, amigo! Porque si estás atento, estos son las bombas, ¿vale? y de repente hay aquí otra cámara para un coleccionable que es una expansión de misiles, que esto es para que tengas más misiles porque tengo ahora, tengo 15, antes tenía 5, sigo en la mierda de misiles, pero ya es mejor que nada. Un momento. Perdón, ¿eh? Vale. Es que a veces en las paredes hay como para escanear cosas, ¿sabes? Estoy tratando de jugar Genshin con Phil de fondo, jugando unos juegos que más me gusta y con un pequeño trago en la mano descansando de un día de trabajo fuerte. No hay nada como terminar la tarde de trabajo viendo el stream. ¡Ah! No sabía. Qué bonito que haya gente que llegue y que diga ¡Wow! Me trollejo de mi infancia. Me ha gustado el mensaje. Si no me trollea Twitch como me ha trolleado con el Tensa, te regalo su. No puedes llevar a cabo la compra. ¡Ah! Sí puedo, sí puedo, sí puedo. Ahí está. Pues a García para que se haga más bonito el día, para que disfrutes más todavía. Ahí tienes su para que no tengas anuncios. Listo. Pues eso, muchachos. Y ahora con la bomba te enseñan que puedes saltar. ¡Eh! Ahí está. Y con la bomba te enseñan que puedes hacer esto. ¡Puta madre! No sé saltar con la bomba, tíos. Ahora, coño. Ahí está. Este stream es totalmente el Games and Chill. ¿Cómo? Este stream es literalmente el Games and Chill. Ah, bueno, sí, claro. Juegos y chileos. ¡Pues muchachos! A ver, este se llama Ibai, ¿vale? Díganle las últimas palabras a Ibai. Despídanse de Ibai, chat. Despídanse del pobre Ibai. Digan, ¡Adiós, Ibai! ¡Fue un placer conocerte! Despídanse del Ibai, gente. Ha sido lo más lindo de mi día. Pues ahora tienes sub. Ahora no te comes anuncios. Ahora es mejor todavía. Es el remaster de la Switch. Es el remaster de la Switch. Despídanse, gente. Díganle. Bye, bye, bye. Mirad. Pobrecito, ¿eh? De todas formas. ¡Paa! A ver, esto que estoy haciendo, ¿vale? Es un puzzle que si no recuerdo mal es para abrir luego una zona que no puedo ir y demás, pero ahora, de hecho, creo que esto se puede escanear, pero si lo desbloqueo ahora, creo que desbloqueo un tanque de energía adicional para luego tener un tanque extra para los jefes y tal. Así que, bueno, me renta desbloquear el puzzle ahora y luego ya hacer otra cosa. De todos los jefes del juego, ¿cuál consideras que son tus tres favoritos? El pirata de Faison, que es el pirata ese gigante que te da el traje de Faison, me gusta bastante. El final me parece como muy... El Metroid Prime final me parece como muy tocahuevos, o sea, es un poco molesto, la verdad. El Flagra fue de los que más me traumatizó de niño porque cuando yo jugué esto con nueve, diez años, me acuerdo que hubo una época en la que me estanqué mucho en el Flagra. O sea, hubo una época en la que el Flagra, que es el bicho final de esta región, que llegaremos como en media hora yo creo o algo así, no me lo conseguía pasar y al no conseguírmelo pasar pues lo intentaba en bucle y no podía y no podía y pues de niño uno pues hace lo que puede, ¿no? Que por cierto, ¿escuchan lo que suena de fondo? ¿Escuchan el ticking? ¿Se escucha? Pues eso es como para meterte prisa porque luego hay un momento en el que empiezas a hacerlo más rápido, hace titin, 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 como mucho más rápido y si no lo haces a tiempo se te deshace el puzzle, tíos. Se escucha. Por cierto, ¿el juego se escucha de fondo y se escucha bien? ¿Rollo se escucha casi todo lo del juego y se disfruta o lo subo un poco más? ¿Se escucha ticlin? ¡No! ¡Ese ticlin no se escucha! ¡Se escucha otro ticlin! A ver, un segundo, quiero ver el mapa para ver si me dejo algo en la zona porque no sé si hay una expansión de misiles por aquí, creo que ya no. Bueno, pues lo dicho, esto que estoy haciendo y este puzzle, realmente no debo ir por aquí pero me desbloquea un tanque de energía. Mirad eso, qué guapo, tío. Me desbloquea un tanque de energía y eso me da pues un 99 más de vida y tal. ¿Veis? Esto es la aracnósfera que luego hay un poder que tú te enganchas aquí y subes pero ahora mismo no puedes pero aquí en este... Un segundo. ¡Oh! ¡Oh! Han metido la función de salto. Mirad, mirad, tíos. ¡Soy una pelota de baloncesto! ¡Tú, tú, 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 tú! Vale, ya está. No sabía que esto estaba aquí. Pero aquí está el tanque de energía para luego. Ya está. ¡Phil! ¡Guarda al niño interior que te estás pasando! ¡Cálmate! Es verdad. No me acordaba que esto lo habían metido en los Metroid de Wii que esto es una función extra y aquí está. Entonces puedes saltar con la bola. Esto en el Metroid Prime original no estaba. En el Metroid Prime original solo podías saltar con las bombas y ahí hay un salto bomba que ahora os lo enseño que es como complejo de hacer pero cuando aprendes la mecánica pues nada, es súper fácil. Ahí está, ahí está. Vale. ¿Qué es lo que dije que tocaba ahora? Chat, a ver lo que están atentos. ¿Qué es lo que dije que tocaba ahora después de pillar las bombas? Mierda, me destransformé. ¿Qué es lo que dije que tocaba después de las bombas? Gente, a ver quién se acuerda, a ver quién tiene buena memoria. Phil, cada que te quejas por 66 horas suenas como un miñi miñi. ¡Joel! Adiós. A dormir un rato. Que pase buen viaje. Estoy tratando de jugar al Genshin con Phil de fondo. Este stream literalmente el de Genshin. ¿Qué grandes sois, tíos? Ha sido lo más lindo de mi día. Gracias, tíos. Era bien culero hacer los tres saltos con la bomba. ¡Tres saltos! Creo que con la bomba solo se pueden dos, ¿eh? Creo que con la bomba solo se pueden dos. Tú te refieres al salto bomba que se hace en dos y ya está. Pero no hay tres. ¡Ah, por cierto! Mirad. Esto es complicado porque debo saltar ahí con la bomba. Mirad esto, tíos. Mirad esto. Mirad esto. Esto es totalmente innecesario porque luego tienes un salto doble para subir ahí porque hay un coleccionable. Pero si eres un tryhard como yo... Casi me caigo otra vez. ¿Qué dicen, gente? ¿Lo intentamos sacar ahora o me guardo para luego, tíos? Me guardo para luego. ¿O lo intentamos sacar ahora? A ver. ¿En el aire podría hacer un salto? A ver. No. Ah, mira. Se puede hacer más alto con el combo ese. Pues eso es una técnica que no. Uy. A ver, chat. Uno sí, dos no. Ahí hay un coleccionable. Lo intento sacar ahora arriesgando mi vida. A ver si hago el modo este nuevo. Uf, uf. Uf, 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 uf. ¿Lo intento sacar ahora arriesgando mi vida o lo dejamos para luego? ¡Eh! ¡Vamos! Yo soy el Genshin Impact. Que no tiene nada que ver con Genshin, pero... ¡Hala! ¡Hala! Nos hemos realizado como seres humanos. Ahora, a matar pollos. ¡A matar pollos! ¡Vamos a matar pollos! ¡Vamos! ¡Soy el anti-teamy! ¡Soy el anti-teamy! ¡A matar pollos! ¡Vamos! ¡Vamos a tomar por culo! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver. Esto por aquí. Esto por aquí. Bueno, chat. A la pregunta de antes. ¿Recuerdan... Uy, qué mal hechos. ¿Recuerdan qué es lo que dije que íbamos a pillar ahora? ¿Recuerdan cuál era el siguiente poder que dije que iba a ser el siguiente poder? ¿Alguien se acuerda en el chat? Quien lo acierte le regalo sub. Si alguien acierte el siguiente poder en los siguientes 30 segundos le regalo sub. Que os lo he dicho antes. Sí se escucha. El juego de fondo todo bien, ¿no? Perfecto, vale. Vamos a todos. Water, ¿cómo estamos? Bienvenido. Niño en chill. El film modo 10 años, ¿eh? Busca el coleccionable. Sí, lo hemos sacado, lo hemos sacado. Vamos a pillar. No sé qué, pero vamos a pillar. El rayo, dicen por ahí. No dije ningún rayo. ¡El rayo recarga! ¡Uh! Acertaron. Lo que pasa es que el chaval tenía sub ya. Sí, muchachos. El siguiente puede ser el rayo recarga. El rayo recarga es como el bombazo de Kinnich, básicamente. O sea, literal... Ahora vamos a empezar a pillar poderes y va a parecerse un huevo a Kinnich todo, pero bueno. Sí, amigos. El rayo recarga. Por cierto, ahora que lo recuerdo. ¿Puraría que aquí...? Vale, mirad esto, tíos. Esto es lo típico de Metroid, mirad. Aquí no hay ninguna pared y el rayo escaneo tampoco te dice nada, ¿verdad? O sea, aquí nadie imaginaría que habría nada, ¿no? Pues muchachos, mirad. Claro, para saber esto tienes que estar viendo vídeos o haberte pasado el juego 80 veces, tío. En plan, ¿esto quién coño te dice lo que tienes que hacer para saber que había una expansión ahí, ¿sabes? Chat. Antes, en los juegos no estaba todo tan facilito. Antes en los juegos tenías que ponerte a buscar las cosas porque si no, no las encontrabas. Bueno, aquí, resumen, lo que tengo que hacer es abrir cuatro vainas para... De hecho, creo que hay una ahí abajo, ¿no? No. Tengo que abrir cuatro... Son como cuatro sellos y los sellos lo que hacen... Ah, de hecho, creo que aquí si rompo algo... No, no sé. Hay como cuatro sellos que abro una puerta al final y pillo el rayo recarga, básicamente. Esto es más facilito. Uh, de hecho, ahí había un sello. Efectivamente, ahí había un sello. ¿Cómo se nota, tío? ¡Ay, que me pega el látigo! ¿Cómo se nota, tío? Es que... Creo que hay un sello por aquí y luego ahí hay uno, efectivamente, ahí está el otro y me falta uno, creo que está aquí el que me falta, pero... ¡Ay, tu puta madre! Casi me lo como, tío. Lo peor de esos látigos es que te mandan con San Pedro. Mira, este es el otro. A tomar por culo. Pues nada, chat, digan rayos recarga para algoritmo en los comentarios. Hola, Phil. Hola, Ferebot. Bienvenido, tío. Y ahora aquí nada, escaneo este y se abre. La ulti de Shogun. No, la ulti de Shogun no. Mira, eso es otro coleccionable, que es un legado chozo. Y ese es el rayo recarga. ¿Por qué? Pudiendo pillar primero el rayo recarga y luego las bombas, ¿he pillado primero las bombas? Por esto, amigos. Es que este juego, tío. Qué bonita, Samus. Es que este juego, tío, se nota un montón que está hecho para rejugarse y para que la gente lo disfrute, tío. Ahí está. Esto de la aracnósfera, pues no puedo ir todavía porque no tengo la aracnósfera, que es esta pista, pero, amigos, otro coleccionable más. Rayo del prisma lunar. No, no hay rayo del prisma lunar nada. Bueno, aquí no me suena ningún rayo del prisma lunar, la verdad. Y aquí tengo que volver en algún momento, así que los que quieran seguir toda la saga Metroid, que capaz me caliento y me juego todo el Metroid hoy toda la noche hasta que sea el livestream mañana, nos calentamos. Si veo que hay apoyo mientras juego Metroid y nos calentamos, aquí tengo que volver porque ahí arriba hay otra expansión de misiles. Así que los que tengan buena memoria, que por favor se guarden, se anoten o lo que sea, se pongan aquí y me recuerden que aquí hay una expansión de misiles que nos falta, tíos. Que los que tengan buena memoria apunten a algún sitio y se acuerden para luego venir aquí después de haber jugado no sé cuántas horas y tener 80.000 poderes y haber pasado otras 200 zonas, que me recuerden. Y ahora sí, damas y caballeros, el bombazo de Kinnich. El bombazo de Kinnich. El poder de la amistad. Rayo McQueen. Eso es armar un juego, te sabes del Metroid Prime. Como yo me sé el Zelda Ocarina of Time. Sí, o sea, yo me sé los juegos que he jugado. Cuando juegue los otros juegos que hemos dicho me sabré seguramente los coleccionables. Pero también porque tengo muy buena memoria, tíos. A mí me pasa que hago una cosa de estas y me hace ilusión y me he generado dopamina y tal y es un videojuego y automáticamente mi cerebro pues lo... ¡Ah, es verdad! Mirad, ¡Pah! Mirad, el bombazo de Kinnich. ¡Chad! Pobres ojitos, ¿eh? Hay enemigos, tío, que no se merecen la muerte. Pero sin embargo los desvivimos igual. A ver, vamos a pillar aquí. Expansión de misiles. Esto por aquí. Vale, si no recuerdo mal, a esta cámara debo volver. ¿Alguien se acuerda cuando expliqué ayer... Bueno, si os acordáis del lore que os he contado del juego, de lo de los meteoritos y el Faison y los metroides que infectan planetas y tal, es una sustancia mutágena que lo que hace es eso, que haya luego... ¡Ay, que me caigo al Faison! Vale, pues el resumen de esto es que cuando limpio el agua de esta zona, que luego la puedo limpiar, me puedo meter en este agua y hay una caverna ahí abajo sumergible, pero para poder moverme en la caverna tengo que desbloquear el traje gravitatorio, que es un traje que me hace moverme bien debajo del agua. Y entonces tengo que volver a esa sala porque en esa sala, como os conté al principio, hay... el cráter del impacto está lleno de unas ruinas, o sea, de unos tótems chozo que sellaron el... sellaron ese cráter del impacto con el Metroid Prime, que es el enemigo que genera el Faison, bajo unos tótems que son llaves, que las llaves para abrir los tótems son unos artefactos. Pues en esa sala con el agua hay un artefacto luego, uno de los artefactos que son las llaves, que son 12 creo, para abrir la sala, que esto es muy rollo Zelda, a los que vais a jugar Zelda diréis, hostia, pues sí, es rollo Zelda. La cantidad de detalles que son los centrales es arte, es arte y es un juego de más de 15 años, imaginar, ¿eh? Le dejaste una expansión de misiles en el minuto 2, 3, la típica del diamante, ¿eh? Vale, pues bueno, ahora renta, porque ahora tener las bombas, ya todo lo que tenía que pillar por ahí lo he pillado, ahora volvemos, y mirad, ahora vamos a pillar un montón de coleccionables en bucle, tíos, ahora vamos a limpiar la zona, porque ahora después de las bombas lo que tengo que hacer es ir a por el flagra, ya, ¿no? O sea, lo que tengo que hacer ahora es ir por ahí arriba e ir a por el flagra, que es el boss de esta zona, y que me dé el traje climático y eso me deja ir a las cavernas magmor y las cavernas magmor a la zona de hielo, que es pendrana, ¡ay! Me tiró el látigo a la vaina, ¡ay! ¡Qué frustración! Vale, muchachos, pues antes de ir al boss final de la zona, que es el boss de esta zona, nos la hemos peinado ya, vamos a hacer la que os gusta a todos, que es la de limpiarnos la zona, es decir, vamos a hacer full coleccionables que nos quedan por ahí rápido, y ahora vamos a por el boss y le rompemos el culo. El boss que me traumatizó la infancia, recordatorio. A ver, vamos rápido, rápido, sé que no se ve muy bien porque estas zonas son un poco oscuras. ¡Ay! ¡Que me tiro al agua! Vamos rápido, eso por ahí, pues lo mismo, es la pista, como veis es una pista magnética que me lleva a otra expansión pero todavía no tengo la aracnosfera, o la aracnosfera. Con los pequeños saurios del abismo, los pequeños saurios, aquí hay algo parecido a un saurio. Ah, bueno, en Fendrana están los Shigots, que son como bichos de dos patas, que bueno, bueno, pero no son tan amigables como los saurios, también te digo, ¿eh? Luego los veréis, tíos, luego va a flipar, el resto de fauna de los bichos y tal, esto al principio es como, como os expliqué, es como para ir haciéndote un poco a la idea de lo que estamos haciendo, pero luego os va a explotar la puta cabeza. ¡Ay, tu puta madre! Bicho asqueroso. Pues veis, aquí hay un coleccionable, así que volvemos. Bueno, adiós, ahí se quedan los bichos a tomar por culo, aquí se quedan, tíos, despídanse de las cucarachas estas de mierda. Ahí está, ¡buah! Va súper fluido, gente, no quería cantar victoria ni nada, pero va súper fluido, tíos. Y aquí, que ni te lo esperas, hay otro coleccionable, ¿veis? Ahí está. Y esto renta porque si veis, tengo 30 misiles ahora y ahora tengo 35. Entonces puedo llegar al boss final con más misiles y pasármelo un poco... ¡Eh, mira, sarañitas, hijas de puta! ¡Uy, no les pego! ¡Toma! ¡Ay, que me pegan! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, se cuela por el pasillo, tú! ¡Ah! ¿Ya no? ¿No? ¿Cuántas hay? ¡Ay, tu puta madre! ¡Ya está! ¡Otra! ¡Pero bueno, ya está plaga! ¿Ya no? ¡Joder, con la plaga! La madre que lo parió, tío. ¡Vaya tongo de araña! ¡No! ¿Han salido? ¿Cuántas han salido? La puta madre que los parió. ¡Ah, mira, aquí se quedan los bichos estos! ¡Ahora puedo curarme! ¡Ahora me farmeo los bichos para curarme! ¡Hala, ya estoy full de vida! ¡A tomar por culo! ¿Quién quiere curarse una estatua de los 7? En Metroid Prime la estatua de los 7 es literalmente los pasillos llenos de mierda. Los pasillos llenos de bichos. Bueno, a tomar por culo, a tomar por culo, a tomar por culo y a tomar por culo. ¡Ah! Otro coleccionable que se me olvidaba. O sea, menos mal que me he acordado porque no estaba pensando en él, tíos. ¿Os acordáis el árbol? ¿Y os acordáis eso de ahí? Pues sí, amigos, es el momento de pillar todo eso antes del flashgra. Lo que pasa que... Mira los avispas, tío, qué graciosas. Esto por aquí... Esto por aquí... Mirad, ahora que tengo el rayo recarga... ¡No! ¿Y con qué lo rompo? ¡Ah! ¡Es con el supermisil! ¡Es con el supermisil! ¡Todavía no puedo! ¡Cagamos, gente! ¡Cagamos! Era con el supermisil. Entonces, creo que es por aquí, esto es lo último. Aquí sí que tengo que ir por aquí porque hay un montón de coleccionables que no puedo pillar todavía. O sea, que debo pillar o que están pendientes de pillar. Esto por aquí, esto por aquí. ¿Os acordáis en el primer boss del misil que detrás había un agujerito? ¿Os acordáis de todo este circuito de aquí? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tu puta madre, bicho! Estoy más pendiente de la expansión de misiles que de los putos enemigos. A ver, ¿dónde están las avispas? Aquí. A chuparla. A chuparla. Parte 2. Vale. Y ahora, muchachos, disfruten de los puzzlecitos. Ahí está. Ahí está. ¿Veis? Por esto renta primero pillar lo que estaba pillando antes y luego rejugarlo. ¡Ay, no! Mierda, qué cagada. Había que subir aquí primero para romper esto, tíos, pero bueno. ¿O subir aquí si subo por aquí? No. ¡Ah! No me deja, mingi, mingi. Cago en la puta, te hacen dar la vuelta. Métodos en los que los videojuegos te obligan a perder el tiempo. Método 1. Añade un paso más a todos los puzzles para que tengas que hacer el puzzle dos veces. Método número 2. Pon pantallas de carga y muchos textos. Vale, perfecto. Ahí está lo primero. Tranquilos que falta un poco, ¿eh? Y recordemos, aquí no hay autoguardado. Aquí o me voy a las salas de guardado que son estas o cagamos vivos, ¿eh? Aquí o guardamos, aquí o estamos jodidos, chat. Hola Phil, hola Pipsi, ¿cómo estamos? Se llama Metroid Prime, es una joya, es un clásico. Hola Phil, vital, bienvenido, ¿cómo estamos? Había un jefe en Metroid que parecía un saurio muy feo. Un jefe en Metroid que parece un saurio. ¡Ah! El shigot adulto. El shigot adulto. El que os he dicho que es como un saurio con dos patas, hay un jefe que es el mismo pero en plan jefe adulto que tiene cristales de hielo en la espalda y mola un montón y ese bicho es el que te da el rayo de ondas, que es el segundo rayo que es un rayo eléctrico que os dije que había varios rayos distintos. Pues ese jefe te da el rayo de ondas. De hecho, creo que, no sé si vamos muy rápido o no al final porque igual estoy conversando y tal, pero a ese bicho otro coleccionable. Si no tardo mucho capaz a ese bicho llegaremos dentro de... Ponle... Si lo hacemos muy bien llegaremos dentro de 40 minutos o así. Si voy rápido, 30. Pero creo que no. Creo que estoy yendo un poco al pasito. Estamos charlando, disfrutando y tal. Aquí no me dejo nada, ¿no? Aquí ya pillé todo. Ahí está, luciérnaga. Pues ahora muchachos van a ver el porqué de esta clase de juegos que se llama Metroidvania y Metroid viene de este mismo juego. ¿Y por qué son súper rejugables? Porque yo podría ir full modo historia en línea recta y estaría en la mierda porque tendría menos vida, menos misiles y tal. Damas, caballeros, esta zona les suena seguramente. Y ahora, mirad. Y no solo mirad porque me podría haber metido aquí justo después de pillar la morfósfera que es la bolita. Pero no, me he esperado a pillar las bombas y ahora sabrán por qué. ¡Venga, coño! ¡Rápido! ¡Date prisa! ¡Vamos rápido! ¡Vamos, que tengo ansiedad! ¡Coño! ¡Soy una bolita con ansiedad! ¡Mira! ¡Soy una bolita con ansiedad! Mirad. ¡Oh! Bueno, esto también, mirad. Esto, voy a enseñar una cosa rápida porque aquí hay dos puertas. A ver, ¿esta puerta dónde me lleva? Un segundo, ¿eh? Vale, esta puerta me lleva a donde quiero ir que es donde os dije. Y la otra puerta me lleva a una zona que todavía no puedo ir. O sea, esto va a ser simplemente como de adorno. ¿no? ¡Ay, no! ¡Uf! Cargó, menos mal. Ok. Vale, creo que aquí hay unas avispas. Ah, no, estas son avispas normales. A duérmase. Bueno, como ven, pista de aracnosfera y estos son enemigos nuevos que yo sepa, efectivamente. Y esto de aquí lo tengo que romper luego con el super misil. Todavía no puedo romperlo que yo recuerde. Pero, aquí hay banco de datos que podemos ir haciendo la Pokédex todavía y seguir mejorando. Y aquí detrás de las columnas están los activadores para subir, pero bueno, hasta que no tenga la aracnosfera no puedo. Me acuerdo, vale. Mirad, chat. Sneak peek. Sneak peek de una zona que iremos luego que todavía no puedo ir, ¿vale? Un sneak peek solo para que se lo gocen, mirad. Esto es otra de las zonas distintas, otro bioma del juego. Está guapísimo. Ridley mi jefe favorito. A Ridley mola también. A ver, están todos los Metroys el Ridley. Hostia, las texturas, tú. Los pasillos son mejores que la estatua de los siete. Los bichos de los pasillos hacen respawn de manera instantánea prácticamente infinita, literal, y te cura siempre. Paso, paso tres Power Creeps a personajes antiguos dándole habilidades nuevas necesarias para los puzles. ¿A qué te refieres? ¿A esto? Bueno, el caso. Este es un sneak peek, ¿eh? Uy. Uy, las texturas. Uy, las texturas, chat. Coño, deja de pitar, me cago en tu puta madre, que yo sé dónde tengo que ir, coño. Este, esta es la sala, este es el coliseo del boss de la zona, que os dije que ya nos pasamos las primeras zonas. Mirad, chat, sneak peek, ¿eh? Esto os lo enseño rápido. Mirad la música, tíos. Mirad la música, tíos. Ay, tu puta madre. Mirad la música, tíos, está guapísima. ¿Queréis que lo suba un poco el juego? Es una sala de guardados, si no recuerdo mal. Efectivamente, ya guardamos, si se pilla, no pasa nada. Súbele, le subimos, la música de esta zona es la polla, ¿eh? Mirad. Es una sneak peek, ¿eh, gente? Lo he subido un poquito para que lo escuchéis más. Mirad. Uy, 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 que se pilla. Oh, otro bicho. Me van a explotar, lo sabía. Mirad, mirad esto, qué guapo, tíos. A la mierda. Mirad. Mirad. Si entro, me reviento. ¿Habéis visto, tíos? Pues hala, sneak peek, volvemos. Vamos a destrozar el jefe final de la zona que tocaba. Vamos para acá, vamos para acá. Está lagueando un poco, pero bueno, para el siguiente stream si pasa algo le puedo bajar un poquito más las cosas para que no laguee. Pero bueno, está pillado. Tranquilos que está pillado y no estaba haciendo cosas raras. Le voy a darle insulto un poco para que funcione bien. Ahora, ahora, ahora llamo a quien tengo que llamar para que funcione bien y no vaya mal. Me cago en la puta, tío, me estoy rayando ahora. ¡Chad! ¡Ayúdenme! Me estoy rayando. No quiero que se pille, estoy teniendo miedo, en verdad. Le estoy amenazando para sentirme seguro, pero tengo miedo. No quiero que se pille, que ya se pilló ayer, tíos. Buah, mira las texturas, tú. Las texturas son God. Las texturas son God. Mirad la música, atentamente, el CEO. Ve la música por exceso de dentro. No, pero joder, se me ha entendido, tío, se ha entendido el mirar la música, hombre. Lo de las texturas, mola, dentro lo que cabe. Vale, chat, pues lo que realmente vine a hacer aquí, que os dije que iba a recabar un poco de coleccionables que faltaban, era literalmente esto. A ver esto. ¡Coño, entro en el huequito! Mirad, todo lo que estaba comentando antes relacionado con tener o no tener en la bomba y toda la historia, que dije que era mejor esperarme. Madre mía, ¿no? Las texturas. Pues miren, era por esto. A ver, aquí no es. Es aquí, esto es un coleccionable. Pues mirad, yo podría haber venido antes aquí y seguir el pasillo este y tal y pillar el tanque de energía, pero mirad este puzzle que hay aquí, tíos. Ah, no, esto es con la bomba. Esto es un puzzle que solo puedes abrir con las bombas. Y claro, si no venía con la bomba, tenía que venir dos veces para hacer el puto puzzle de los cojones. Así que, mejor venir, obviamente, así. Ahí está, segundo cierre y aquí, este tercer cierre es lo que os dije del salto bomba, que es hacer así y listo. Pues, da mí de niño el salto bomba, que es la mecánica esa que es para saltar más alto con la bomba, o sea, se me complicó que te cagas de niño. O sea, con nueve años o así se me hacía complicadísimo, tíos. ¡Hala! Otra expansión de misiles, ya tengo 40 y o 50. Es como el templo del fuego de Zelda de la música. El que lo de los artefactos que son como 12 llaves para abrir el jefe final, pues no lo sé porque no he jugado a ese Zelda. Pero seguramente porque me han dicho que hay celdas de ese estilo, que tienes luego como que... A ver, no te pilles, no te pilles, no te pilles, no te pilles. Vale, perfecto. Aquí, que yo recuerdo, aquí no había nada, ¿no? Aquí no hay nada en esta sala, no hay nada. Aquí hay... Mirar, mirar. ¡Os suena, chat! ¡Os suena esto! ¡Os suena la zona, tíos! ¡Os suena esto! Mejor que no cargue las texturas a que se la... Hombre, pues sí, la verdad. Hay estudios de personas que sí pueden ver la música. Al escuchar notas o acordes, ven colores. Luego de memoria pueden ver los colores y luego viendo los colores recuerdan cómo suenan. A ver, eso me suena más a que lo que han hecho ha sido imágenes mentales de niños para asociar un sonido con un color en el cerebro, pero no es como que... O sea, lo veo humano, lo que pasa que no todos hemos pasado ese proceso. ¡Chat! Esto es la parte del principio. Esto es lo bonito de los llamados Metroidvanias y es que no te das cuenta y de repente enlazas una zona con la otra. Vale, chat, aquí hay dos opciones y lo bonito es hacerlo interactivo. Podemos o bien ir... Puta avispa de mierda siempre en el medio. Podemos, tenemos dos opciones, chat, elijan. Uno, podemos ir a por el jefe final de la zona. Dos, podemos también volver a la zona primera de la nave que era la zona que era más verdecita y tal y ahí también hay expansiones de misiles y algunos coleccionables pero también puedo ir más tarde, ahí. ¿Qué prefieren, chat? Uno, voz final. Dos, seguir con los coleccionables y peinarnos la zona antigua. Uno, voz, dos coleccionables. Voten en el chat ahí. Uno, voz, dos coleccionables. Dos, dos, uno, uno, dos, uno, dos, va ganando el dos. A ver, voten, 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 chat. Uno, voz final. Dos más coleccionables para peinar la zona y para limpiarnos el mapa, gente. ¿Qué dicen? Ah, vale, ahora sí está ganando el dos. Por nada, vamos a la zona de la nave otra vez y a seguir pillando coleccionables. Ahora, cuando explota. No explote, no mufes. No mufes, que no explote. Vale, chat, ha ganado el dos. Los del uno, habéis puesto ahí un par de unos al final, pero ha sido tarde ese uno porque... Vamos a peinar. A ver, no hay mucho. Ah, sí, 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 hay mucho. Sí hay. Os voy a enseñar el templo. El templo, ya puedo ir. El templo que se explicaba antes de donde está el jefe final, que están las doce llaves. En ese templo, a ver, Paco, te has fumado un porro, relájate. El templo final ese de las doce llaves, ya puedo enseñároslo, tíos. Ese templo ya se puede ver. Bueno, aquí un poco facilito. Esto por aquí. Esto por aquí. Qué a gusto, tío, y qué feliz jugando esto que lo juegue de niño. ¡Mira! Es un bicho mutante. Esto por aquí, esto por aquí, listo. Ah, este lo puedo matar con un misil ahora, ¿no? Pobrecito, antes no lo podía matar y ahora sí, tíos, pobrecito. A ver, pues que yo recuerde. Primero, ¿os acordáis la pantalla? ¡Ay, que me pincho! ¿Os acordáis la pantalla con la flor que me escupía, que se me lagueó un poco y nos asustamos todos? Que de hecho, creo que al darle la puerta empiezo a cargar la parte de atrás y así no se laguea. Ahí está. Uf, ahí hice una cosa rara, pero bueno. Pues ahora, coño, quita. Ahora puedo abrir esta puerta, lo que pasa que creo que detrás de la puerta tampoco hay mucho, ¿eh? Ah, sí, abajo del todo hay un ascensor que nos lleva a las cavernas Magmor también, que son las de antes y creo que abajo del todo también hay un coleccionable que puedo pillar ahora o puedo pillar luego, pero creo que el coleccionable este que hay abajo del todo no me importa no pillarlo ahora para ir un poco más rápido para el boss. Coño, tu puta madre, bicho asqueroso. O sea, ir por aquí es mucho texto, yo creo que ir por aquí como voy a poder ir luego. Nah, ¿qué cojones? Sin éxito al miedo. Chato, vámonos. Vámonos, Chato, más por culo. Ay, 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 muchos enemigos. Ay, 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 adiós. Ahí está, ahí está. Vale, nada, el coleccionable que yo recuerde es este. Así, así de fácil, tíos, es el coleccionable. Que además, igual tú ves un pasillo así y tampoco te imaginas que esté debajo de un coleccionable. Es que está súper curro el juego, tíos, de verdad. Y esto es un ascensor a las cavernas Magmor, creo, ¿no? A ver. Ascensor a las cavernas Magmor, efectivamente. Esto no me importa porque las cavernas eran el sitio este de fuego que es como Natland que todavía no puedo ir porque me quemo, básicamente. Este coleccionable he pillado, le dan por culo, si paso otra vez por aquí pues lloramos un poco porque hemos perdido el tiempo en venir y no fuimos. Ala, ignoraos todos. A ver, para arriba, para arriba. A ver, cuanto más misiles tenga mejor, también os digo. Al final, el capeo de misiles son 255. Pillamos 55, nos faltan 200. O sea, vamos bien, vamos bastante bien. Son como 50 expansiones si no recuerdo mal, o sea, que llevo 10 y me faltan 40. vale. Ahora a lo mejor no puedo subir. Ah, vale, se sube por aquí. Yo todo rayado digo, gente, no puedo subir, me acabo de romper. Pero lo bueno es que el juego está hecho para que no te tranques tampoco. Esto por aquí, esto por aquí y nos fuimos. Te voy a ignorar, lo siento mucho. Ahí te quedas, adiós. ¡Ay, no, 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 que era Faison! ¡Ah, ah! Pensé que era agua y no era agua. Ala, ahora sí, vámonos. y para quien no recuerde no te laguees, no te laguees, no te laguees, para quien no lo recuerde, pues estamos otra vez donde la nave. A ver, voy a esperar un momento que cargue el sitio de los enemigos. Ah, ya está. Vale, el truco para que no se laguee es cuando entras a una sala esperarme 3 segundos. Si me espero 3 segundos no explota. Y aquí está la nave, obviamente. ¡Uy, uy, 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 que me ha lagueado! Vale. A ver, aquí los speedrunners hacen un bug con las bombas para llegar al doble salto y tener el doble salto súper pronto y saltarte un poco de la inanidad del juego, pero esto no es parte de la mecánica normal. Pero yo creo que... ¡Ay, no me volví a meter aquí! Creo que no creo que lo pueda hacer porque nunca lo he probado. Me acuerdo que sí conseguí hacer en el Metroid de la GameCube, me acuerdo que sí conseguí hacer el primer bug de llegar con las bombas porque yo no tengo doble salto, mirad, solo tengo uno, pero si me acerco a la nave, salto doble. Entonces había un bug de que tú te ponías aquí, saltabas ahí y te ibas a por las bombas, a por el doble salto que está ahí, pero técnicamente todavía no puedo ir a por eso. Y ahora he visto que en el Metroid Prime Remastered lo arreglaron, pero juraría que se podía, como creo que era, subiendo aquí, creo, y haciendo el salto bomba hasta ahí, pero creo que está jodido, yo no creo que lo pueda hacer, la verdad. No sé si era ahí o dónde coño era. Nada, pasa, no lo voy a hacer, es muy complicado. Luego, coleccionable número uno, este, lo que pasa es que tengo que poner bombas por aquí, pero, si no has jugado al Metroid como un cabrón, esto nadie se acuerda. Vale, aquí, hola, yo casi lo rompo tú. A ver, aquí había algo, me lo estoy inventando. Me lo estoy inventando. Vale, siguiente, ahí arriba está lo que os he dicho del cráter del impacto que mola un montón, pero, antes del cráter del impacto, si no recuerdo mal, por aquí, creo, aquí no hay nada, ¿no? Esta cueva está de adorno, ¿no? Esto es un baiteo, ¿no? Esto es un baiteo como una casa, vaya baiteo de cueva. Pero, para quien no se lo espera, mirad, aquí, a ver, quien jugó el Metroid Prime original, o sea, el Metroid Prime original, y quien me vio jugar ayer la fragata pirata, que es como que el primer acto, por así decirlo, que la estrellas, damas y caballeros, vamos a la fragata pirata, mirad, aquí está la fragata estrellada, luego, más adelante, hostia, los piratillas, los piratillas, los piratillas, son piratillas, especie de pirata volador, a tomar por culo, ¡ay, que se van! ¡Que se van! ¡Que huyen! Y esto es Faison, esto es Faison puro, además, esto es Faison puro, esta es la sustancia pura, esta, que tal, que bueno, aquí no puedo hacer nada más, eso de ahí es la fragata pirata, estrellada, la que rompimos al principio del juego, el agua, puedo entrar, que no es contaminada, pero no me puedo mover bien todavía, porque no tengo el traje que os dije, hay una expansión de misiles, ahí justo, y luego creo que hay como criaturas en el mar, y tal, hay como peces, y eso, lo que te pegan, pero bueno, esto es solo como turisteo, por ahora es turisteo esto, y, ahora vamos al cráter del impacto, esto va a ser turisteo también, creo que no hay ningún tipo de expansión, pero, va a ser bonito, o sea, es muy bonito, además, creo que cuando empecé a jugar con 9 años, y descubrí la zona esa por primera vez, me explotó la cabeza, siendo un niño, dije, ¡Wow! ¡Eh! ¡Eh! No te la des, coño. Hola, buenas, Juan, bienvenido, ¿cómo estamos? Mira, el cráter, esto va a ser el cráter del impacto, perfecto, esto es luego donde volveremos para el jefe final, y colocaremos los 12 artefactos, se fue como con 20 misiles siguiéndolo, sí, pero porque hice el bug de los misiles, que os enseñé antes, pero que, no sabía que se iban, tío, pensé que les podría romper la madre, al menos los escaneé, pero aquí hay un bicho que me escupe, ahí está, mira, mira como me escupe el hijo puta, ahí está, pero bueno, no me importa, déjame pasar, ¡Hola, hola, hola, vamos, dentro, dentro, ahora cargo, coño, esto está guapísimo, esto es el cráter del impacto, esto es lo del meteorito que os dije, ¿os acordáis la historia del meteorito, que va, de los meteoritos que van impactando en planetas, e infestándolos con el Faison, y cada meteorito tiene un bicho gigante y tal? Pues esto es el primer cráter del impacto, que luego como digo, en los siguientes, en el Metroid Prime 2, vas a otro planeta distinto, infectado también, y en el 3, ya vas como a 3 o 4 planetas, en el Metroid Prime 3, esto es nada, banco de datos, esto es como la Pokédex, a tomar por el culo, y esto es el cráter del impacto, mirar, o sea, alguno dirá, no, Phil, has dicho que es muy bonito, y eso es un pasillo con piedras, no, amigos, esto es el cráter del impacto, de hecho, esto es referencia al visor de Samus, que lo hicieron los Chozo, eh, mirar, mirar que bonito, ahora bajamos ahí, tíos, mirar que bonito, esto es más Pokédex, banco de datos, te cuento un poco la historia de los Chozo y tal, que es la raza que, que te dio el traje, y que te crió, y que casualmente, pues están aquí, o sea, que es este planeta el de los Chozo, originalmente, más Pokédex, y mirar, tíos, esto es precioso, mirar, y la música, mirar, escucháis el instrumento de cuerda, subiendo y bajando, que se parece al de Final Fantasy 7, y al del inicio de Genshin, el turun 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 turun, ¿lo escucháis? mirar, precioso, tíos, y las 12 llaves, esta es una de ellas, de las 12 llaves, ahí te lo explican, es como, que más o menos, vayas intuyendo, te pegas con la lagartija, metapadre, ah, con el Ridley, es verdad, luego, cuando tienes los artefactos, para abrir la puerta al cráter, viene Ridley a tocar las pelotas, es verdad, pues eso, esto es una de las llaves, es uno de los 12 artefactos, y cada tótem, pues le pones una llave, y se van desbloqueando, o tienes todas, pues abres el cráter del impacto, y te vas a sacar la madre, con el, con el Metroid Prime original, ¿veis? esto, cuando lo escaneas, te da pistas, de dónde están las 12 llaves, ¿sabéis? entonces esto, pues merece la pena escanearlo, porque igual es para Pokédex, esta que os explico, esta creo que no se puede escanear, hay alguna que no puede escanear, porque entiendo yo, que es la que acabo de pillar, pero bueno, mira, si veis dice, traduciendo ruinas chozo, una cámara solar, situada sobre las ruinas, de lo que fue nuestro hogar, se convirtió en el nido, de gran bestia, y un no sé qué, eso básicamente, es para los que no sepan, porque yo bien automático, a lo mejor alguno, quiere aprender un poco el juego, aunque tampoco tiene mucho misterio, es que, si tú, te vas a las ruinas chozo, por ejemplo, y buscas la cámara solar, que es esta, ¿veis? que se llama cámara solar, pues en la cámara solar, hay otro artefacto, en la cámara solar, es donde tenemos que ir ahora, porque está el boss final de la zona, pero, el boss final, no me da el artefacto, hay que volver luego, más tarde, por el otro pasillo este, que vimos, que era el pasillo de la aracnosfera vertical, para venir aquí, y pillar el artefacto posteriormente, hay que venir dos veces a la cámara solar, y bueno, eso, que te dan pistas de dónde están, lo voy a escanear rápido, para el banco de datos, básicamente, para la Pokédex, y no comernos la olla, esto como veis, ya está, el de la verdad, es el que ya está puesto, por eso no puedo escanearlo, y me falta este, creo, no, este no, me falta este detrás, tampoco, ya lo tengo, no, ya está, ya está escaneado todo, no, escaneadínchi, nos fuimos, ala, ahora sí, chat, a por el boss final, a romper el culo al Flasgra, se llama literalmente Flasgra, es una mantis religiosa gigante, da mucho asco, para los que tengan aprensividad a los bichos, fue el boss que más me estancó, cuando tenía nueve años jugando a este juego, me quedé matándolo en bucle, hasta que entendí como se bajaba, y le voy a literalmente destrozar el culo, con mucho gusto, esto irá a YouTube, si no hay problema, si no, es que me gusta verlo de tu parte, ¿cómo? esto va a YouTube, no hay problema, me gustaría verlo de tu parte, no te entiendo, o sea, no entiendo eso, o sea, que irá a YouTube, pues puede que sí, no tenemos problema en subirlo, lo que pasa es que el canal secundario, también es un poco de Genshin, pero a lo mejor a la gente verlo le mola, lo otro, lo que no entiendo, es lo de, si no hay problema verlo de tu parte, o sea, mi parte lo estamos viendo ahora, hay una parte que no entendí, otra que sí, pero bueno, pues ahí está tíos, hemos pillado como dos o tres expansiones más de misiles aquí, en la zona esta, y vamos a por el boss final ya, vamos a por el boss final, de la primera zona, que hay como cinco zonas todavía, hazlo por el fin de diez años, a ver chat, les haría ilusión que suba, los gameplays del Metroid, todo junto al canal secundario, en plan, si hoy me juego cinco horas de Metroid, que suba un vídeo de cinco horas de Metroid, y el día siguiente que juego otras cinco horas, o hasta que me lo acabe, que lo suba, o si el stream de hoy me lo acabo rusheando el juego completo, que me suba un stream de diez horas, o sea, que me suba un resubido de diez horas luego al secundario, para que la gente lo vea, molaría, a ver, no lo veo mal, la verdad que no lo veo mal, sinceramente, no me importaría, o sea, subir una vez un vídeo así al canal secundario, como por probar, está bien, luego, claro, si luego veo que no funciona, tampoco quiero abusar de lo que no funciona, que es distinto, pero podría ser, ¿no? O sea, habría gente que se lo vería, ustedes a lo mejor no, porque ya lo están viendo aquí, o a lo mejor lo verían luego un día por nostalgia, después de mucho tiempo, o sea, vamos a probarlo, Romales, si estás viendo esto, que imagino que sí, que te he visto por ahí de fondo, probémoslo, en plan, lo que hoy juega Metroid, súbelo todo junto, ahí como, Phil juega Metroid Prime 1, remaster, tal, y cuando juegue el resto de tal, pues va subiendo trozos de 4 horas o de lo que juega el Metroid, y así subes el Metroid entero en partes, en el secundario, y a ver qué tal funciona. Hola Phil, hola Hunter, bienvenido, me raro un sub, así que aparte de venir a agradecer, vengo a saludar, bienvenido Hunter, gracias, tío, ¿cómo estás? disfruta, buenos días, Furro and Chill, Furro and Chill, este es nuevo, joder, otro que se pone un nombre, tío, creo que se referiría que si no iba a YouTube no había problema, bueno, pero es una buena idea que vaya a YouTube, eh, a ver, vamos a destrozar a estos cabrones, ahí está, ahí está, vale chat, ahora sí que voy a ir en línea recta, eh, ahora sí ya voy full focus, como ya hemos pillado todos los coleccionables de la zona anterior y de esta, full focus ya, chupadme los huevos, bichos, me voy, 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 soy una puta pelota saltarina, y me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti, creo que no he dado a, creo que, joder, la puntería ahí lo tenía en el culo, no le he dado, no le he dado para nada, tío, al avispero, le he dado ahí a un trozo de piedra, pobrecito, que podría valer sal, no, a ver, lo de subir a YouTube está bien, de hecho, estoy contento porque está yendo todo muy bien, no, no se está pillando, ha habido un par de sustos antes y tal, pero está yendo fluido, ahora sí, yo sabía que esto podía ir muy fluido, tíos, uy, hostia, cuando pegas un salto bugueas la cámara, ¿habéis visto eso, tíos, que cuando pegas un salto se buguea la cámara, ¿os habéis dado cuenta que cuando pegas un salto bugueas la cámara? Qué loco, ¿no? A ver, un segundo, que tengo que dar toda la vuelta, porque hasta que no, hasta que el agua no se purifique, y no tenga el salto doble, ay, ay, que me pega el bicho, eh, tengo que dar la vuelta para ir para acá, pero bueno, ay, no, 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 sí, 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 vale, me sirve, uf, qué bien, qué sexy, a ver, ¿os acordáis que os expliqué lo de escanear las cuatro llaves para abrir la puerta de arriba? Pues efectivamente muchachos, ahí escaneamos una, aquí me van a salir los tentáculos hentai, me van a tirar al piso, ya veréis, ahí está, ahí escaneamos una, eh, creo, es que a veces aquí hay otra, ahí está, ahí está la otra, ahí está, aquí pues me explican un poco de la fauna salvaje, pero esto creo que no tiene mucho, y es cierto que una vez tuviese las bombas, mira, una vez tienes las bombas, ya puedes venir por aquí, tíos, una vez tienes las bombas, pero claro, lo que mola es pasar, o sea, venir con más tanques de energía y venir bien fuerte a por el boss, ¿sabéis? ¡Ay, no! ¡Ay, no le di al otro! ¡Ay! ¡Ay, que me matan las avispas y me caigo al alfaison y me quemo! Bueno, me quemo, me corrosiono, ahí, ¡venir a mí! ¡Venir a mí! Ahí está, me sirve. Vale, he pillado dos llaves, ¿no? Aquí hay otra llave, que la acabo de ver, de chorra, pero la acabo de ver. Uf, pues tengo la sensación de que hay una llave que no sé dónde está, ¿eh? Que de los coleccionables, ¡ay, que me caigo! Que de los coleccionables me acuerdo, pero las llaves a lo mejor no. Ah, sí, 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 está aquí la llave que me falta. Ya está, toma por culo, chat, prepare, ah, no, este ya está, uh, ¿dónde está la llave que me falta, tíos? ¿dónde está la llave que falta? Estaría guapo que me estuviese justo aquí. Oh, ¿dónde está la llave? A ver, déjenme pensar. Vale, creo que sé dónde puede estar. Puta madre, tu puta madre, que este, este, esto no es de gentai, vete a tomar por culo, pa, 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 pa. Vale, eh, uf, pues pensé que estaba aquí, no está aquí. ¿Qué tan viejo es el juego? No lo conozco. Qué tan viejo, eh. Ay, no tenía, no tenía tampoco esto. O sea, la de allí la tengo activada, ¿no? Esta del suelo la tengo activada, sí. Momento gentai, literal, eh. Un segundo, porque creo que, o sea, creo que es relativamente fácil encontrar la que falta. Lo que pasa es que yo los coleccionables los suelo pillar al milímetro, pero estas mierdas que no me sirven para coleccionar, pues me sudan la polla. Vale, esta está activada. A ver. Esto, que no está, está por escanear, ¿qué es eso? ¿Será esa la última llave? A ver. No, esto es en plan el, ah, no, mira, está ahí. ¡Vamos! Ya está, facilito. Uy, se me había, se me había olvidado totalmente de dónde estaba, tíos. Y se abre la puerta al boss. Ahora vais a cagar, ahora tendréis pesadillas. Tendréis literalmente pesadillas con el siguiente bicho, ya veréis. Ahí está. Disparamos a esa mierda, que es corrosiva. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno. No pasa nada. Esto por aquí, esto por aquí. Joder, qué ganas tengo de pillar el doble salto ya, y no estar aquí haciendo un saltito. Que con un saltito es súper molesto todo, tíos. A ver, rómpete. Vale. Prepárense, muchachos. Pónganse cómodos, tomen comida, tomen bebida, tomen asiento, tomen buena compañía, y prepárense, que se viene el bicho tocahuevos máximo número uno. Oye, yo, yo, yo he escaneado los tentáculos hentai. Sí, sí, los he escaneado, sí. Ahí está, ahí está, perfecto. Más tentáculos hentai, más tentáculos hentai, más bichos en el suelo. ¡Ah, hay otro tentáculo hentai! ¡Quita coño! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Puta madre. Y aquí hay provisión. ¡Oh! 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 Esto, esto me regenera un tanque completo, ¿eh? Este es el que me da vida, pero gordo. Y este igual, pero ya estoy full vida. Damas, caballeros, el rey del hentai. Mirad. El rey del hentai. Y la música la apoya, ¿eh? Otro nivel de música también. Va a ponerte nerviosito la música. Sirve hasta de guía para quien se anime a jugarlo para verte. Hombre, a ver, yo no voy a hacer como vídeos, estos típicos vídeos que te dicen uno por uno donde están todos los coleccionables. Vale, creo que eso es la manera de jugar. ¡Canta coño! O sea, eso de pegarle los misilazos y stunearlo es la manera real con la que tengo que jugar. Porque yo de pequeño no sabía eso. Yo le pegaba a él, pegaba las cosas, no sabía. ¡Ah, por cierto! Creo que tengo que escanear varias cosas del flagra y creo que a veces me ha pasado en alguna partida que me he quedado sin escanear alguna cosa, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Le salió la cola, chat! ¡Le salió la cola al flagra! ¡Ay, tu puta madre! Me hizo un corte ahí el cabrón. A ver, tengo que escanear el flagra y la cola, ¿no? Vale, ahí le dejo gilipollas. ¡Ahí va! ¡Ahí va su idiota! ¡Ah! ¡Me estoy polliendo de Dios! Vale, ahí va a quitar las colas y le estallo, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡Mira, qué guapo! ¡Mira, qué guapo! ¡Dale un beso al mamahuevo! Claro, y le tienes que meter una bomba. Yo esto de pequeño, tíos, me costó entenderlo de una manera increíble, tíos. Con este jefe sacas el gancho. No, 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 no. Con este jefe sacas el traje climático, que es un traje para el frío y para el calor, que me permite meterme a las cavernas magmor, que es lo que os enseñé con el suelo de lava. Con esto puedo ir al sitio del suelo de lava para luego ir a Fendrana, que Fendrana es... ¡Ay, conché tu madre! Ahí está, y ahora creo que tengo que ir al otro que está ahí a tomar por el culo. Ahí está, y si le quito la luz se supone que se cae. Ahí está, se va a caer. Literalmente, le meto una bomba por el culo, literalmente. Ahí está. Dios, lo que me costó esto, tíos, de pequeño, porque no entendía la mecánica. O sea, tú cuando juegas a los juegos de pequeño, solo piensas en pegar, 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 ¿sabéis? Entonces, y ahora tengo que tumbarle tres conectores de estos. Ahora creo que es un hijo de puta porque cuando vas a tumbar un conector te reactiva otro o algo así, pero bueno. ¡Ay, tu puta madre, bicho! ¡Pues te meto en la boca! ¡Mierda! Camino equivocado. Me fui por donde no había conector, cagada. Bueno, no pasa nada. Ahí está. Creo que va a reactivar uno. ¿Si voy rápido o no? ¡Oh! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos! Joder, imaginar haber jugado esto en difícil, tío, me lo hubiese reventado igual. Vale, no sé si me lo he reventado o todavía falta una fase en la que tenga que hacer los cuatro conectores, no estoy seguro. Ah, no, me lo he reventado ya. ¡No! ¡Son los cuatro ahora! Buenas, Phil. Hola, Víctor. ¿Cómo estamos? GST, ¿cómo estamos? ¡Qué juego tan god! O sea, Jesucristo, tío, si esto marcó una época. ¡Para madre, bicho asqueroso! ¡Ay, no me deja pasar por ahí! ¡Qué mamahuevo! Creo que si hago así igual me sirve. ¡Oh! Le encontró al truco, ¿eh? En plan, al bicho este cuando aparezca lo estuneo y me quedan 30 misiles, ¿eh? ¡Oh! ¡Ya está! ¡Qué fácil! ¡Joder! ¿Quién lo hubiera dicho a mi yo interior? A mi yo pequeño. En plan, a mi yo pequeño. En plan, no hubiese sabiendo la... A tomar por el culo, yo estaba. A tomar por el culo, tío. Hagan sus apuestas, se lo papean en 10 o en 30 segundos. Ha tardado poco. La cinemática de muerte del bicho un poco... un poco... pobre, ahí un poco... asquerosa. Y... ¡Eh! ¡Cumeada! ¡Cumeada el bicho hentai! A ver, pues aquí literalmente lo que acaba de pasar es que estás limpiando el agua de toda la zona, con lo cual ahora las zonas de toda esta zona que son las ruinas chozo, ya no es verde, ya no es tóxica, ahora el agua ya puedes, digamos, caerte, ¿sabes? Y... ¡Uh! Agüita. Y pues hay más desbloqueables y tal, pero que podemos ir luego. ¿Os acordáis que os expliqué que en la cámara solar hay un artefacto? Pues efectivamente, si luego regresas, aquí arriba hay un artefacto. Que, de hecho, creo que no puedes saltar ahora porque necesitas el doble salto y con el doble salto te puedes subir a una hoja y con la hoja ya hay el doble salto puedes llegar, pero como no tengo el doble salto todavía, todavía no puedo ir para allá, pero bueno, todavía no está tampoco. ¿Qué más? ¿Dónde está? Ahí está, está la puerta tapada. Ah, vale, coño, porque tengo que pillar el traje climático e irme a las cavernas Mahmour, coño, ahí está. Muchachos, muchachas. Este es el traje original de Metroid. Los que hayan jugado Metroid o los que no hayan jugado pero sepan que el juego existe y hayan visto fanarts y demás, esto les va a traer nostalgia porque esto es el traje climático. que de hecho esto es súper característico porque no había ningún bicho de ningún videojuego que tuviese bolitas en los hombros y mirad. Tine, cine para los que hemos jugado. O suena, esto suena, esto suena perfectamente. Yo creo que aún así no se habría que hacer. A ver, habrá gente que se adapte mejor a los juegos y gente que menos. Pero ahí está. T-Pose. Pues ahora lo que ya nos permite el traje climático es ir a las cavernas Mahmour que es el sitio ese subterráneo de lava y tal. Y de las cavernas Mahmour nos vamos a Fendrana que Fendrana es el sitio de hielo. Y aquí no me acuerdo si había algo en la... Creo que los peces los puedo matar, ¿no? Ah, no, pues no los puedo matar los peces. Los peces son los bichos más fuertes del juego. Vale, y aquí no estoy recordando si había o no había algún coleccionable. Creo que aquí en este pasillo aunque parezca así un poco misterioso creo que no había ningún coleccionable. No, aquí no había ningún coleccionable. Ahí hay un trozo cajas. Por si te ha quitado mucha vida o te has quedado sin misiles pues recuperas básicamente. Esto es un poco como detrás de cada voz hay un poco de sustain. Luego te ponen un poco de cajas y vainas para... Ah, mira, un bombu. Bueno, este bicho no puede hacer nada. Cuando tenga el rayo de ondas luego que es el rayo eléctrico que os dije que había muchos rayos luego lo puedo matar pero por ahora no. Y esto no sé si os suena pero esto es la sala esa que os dije que era vertical que tenía que venir luego. Bueno, pues esta sala. ¿Os acordáis de esta sala que es de un momento? Pues esto esto mola un montón, tío, porque todos los pasillos terminan convergiendo de esta manera y mola un montón. Vale, cavernas, magmo, gente. El sneak peek de antes. Vámonos. Ala, fula por el sitio nuevo. Guapísimo. El niño de fiel salió a relucir. Bueno, eso dicen desde hace un rato. ¿Para jugar Smash? Ah, bueno, en el Super Smash Bros tanto el melee como el Smash Bros Brawl. Claro, cuando pillas a Samus como personaje sale con el traje, claro. Buen día, Mr. Raccoon. ¿Cómo estás? ¡Oigo! Las texturas, tú. Bueno, aquí, ¡Wiii! Lo bueno es que no hay año de caída, así que... Esto por aquí, esto por aquí, más misiles, más bichos de estos. Ahí está. Esto es un guardado que desbloqueamos antes. Las texturas, pues bueno, cargan a su ritmo, pero bueno. Si no recuerdo mal, creo que ahora de primeras podemos pillar un artefacto, o sea, una de las 12 llaves del cráter del impacto para el meteorito. Vamos a pillar una al principio. Y está como oculta, o sea, rollo, si no tratas de investigar como un cabrón ni te das cuenta de que está ahí. Ahí están, a dormir todos. ¡Wiii! Ahí está, ya full misiles también. ¿Veis? Ahora no me jode, ahora no me dice. ¡Tiene mucho calor, miñi miñi! Ahora está miñi miñi calor. ¡Ah! ¡Sí tengo calor! ¡Sí tengo calor! ¡Que me da el fullito! ¡Ay! Este bicho muere un montón. ¡Sí! Especie, terralito, insecto predador. Predador mis cojones. Tú, sale, en plan te escupe y se va, predador, sí. Por aquí no había nada, ¿no? No, por aquí no había nada. De hecho, si en alguna sala me dejo alguna expansión de misiles o algo, recordármelo, tíos, porque no sé si me acordaré de todo, ¿sabéis? Probaste el ZAMUS de 3DS. El ZAMUS, no sé qué es eso, tío. En el Smash Ultimate pusieron a ZAMUS oscura y Ridley como personajes jugables. ¡Hostia! ¡Hostia, un mágmor! ¡Ah, que me quemo! Este, este al principio es como complicado. Bueno, estos son bombos también. No, estos son pufos, creo. Sí, un pufo, ahí está. Estos son complicados al principio. Bueno, si hago lo de los misiles no son complicados porque le exploto la cabeza. ¡Le exploto la cabeza, literal! Creo que... Ahí está, tío. Que los mágmor al principio son medio complicados, en teoría, porque no es tan difícil ni nada, pero una vez tienes el rayo de hielo que es lo que explicaba también antes que luego hay rayos de diferentes elementos con el rayo de hielo ¿no lo maté? ¿o lo maté? No, no lo maté porque está eso en el suelo, creo. Ah, sí, lo maté. Que cuando tienes el rayo de hielo luego le congelas la cabeza y se la estallas, con lo cual luego es más fácil. Vale, lo que me estoy dando cuenta es que creo que no puedo llegar ahí, ¿no? O sí puedo desde aquí. A ver. Uf, no puedo. Uf, no puedo y encima cago. Hostia, pues... ¡Uf, que no puedo! Que lo he desbloqueado para nada. ¡Oh! O nada, hasta que no tenga el doble salto no puedo pillar esa mierda. Lo he desbloqueado para nada, gente, pongan F ahí porque va a estar ahí de adorno, tíos, no puedo pillarlo todavía. Vale, y esto era con la bomba me parece. Efectivamente, era con la bomba. Ahí está. Pues nada, por cierto, eso que están viendo que alguno será perspicaz y estará observando esta mierda de aquí, eso es un punto de enganche. Esto es para el rayo enganche que es para hacer la de Tarzán, es para hacer la de Kinnich, literalmente esta es para hacer la de Kinnich. A ver, por aquí había algo más. Píllame los misiles, por favor. ¿Había algo en esta columna? No había nada en esta columna, que yo sepa. Esto por aquí, esto por aquí y seguimos. Pues esta de aquí es para más adelante cuando pille el rayo enganche y hacer la de Kinnich y simplemente me engancho, me balanceo y sigo y mola un montón, tíos. Esto por aquí. Vale, luego también cuando tenga, creo que aquí esto lo puedo saltar así, ¿no? ¡No! Hay una par invisible. Espera un segundo que lo he hecho mal. Hay una par invisible que no deja subir. Cuando tienes luego el salto doble, a ver un segundo, estos bichos son más tocahuevos. Cuando tienes el salto doble, luego puedes subir por ahí saltando directamente y esto es un triops, me parece que se llamaba así. ¡Ay, tu puta madre bicho! Joder, macho. ¡Ah! ¡No, hijo de puta! ¡Ah! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora te pillé! ¡Ahora te pillé! ¡Porque te gusta chupar las bolas! ¡Te gusta chupar las bolas, eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Chúpate esta! ¡Toma! ¡Te gusta chupar las bolas, eh! ¡Chúpame esta! Justo el bicho de mierda, tío. ¡Mmm! Aquí hay un coleccionable. Aquí hay una expansión de misiles, creo. ¿De hecho? ¿De hecho? ¡Ahí! ¡Es que cómo me la sé, tío! ¡Es que cómo me la sé! Lo que pasa es que creo que no puedo ir. O sea, hasta que no tengas salto doble. A ver. ¡Ah, no! Esto es cuando tienes el rayo... Hay un rayo... O sea, un visor que es un visor de rayos X. A ver. Nah. Vale. Eso de ahí... No puedo ir todavía. Porque hay unas plataformas invisibles... Que luego se pueden ver con el visor de rayos X. Y puedes ir como saltando por las plataformas. ¡Mira, mira! ¿Veis esto? ¡Mirad! ¡Mirad! ¿Veis? Esto es una plataforma invisible que está ahí en medio. Y es para ir saltando desde ahí hasta las plataformas. Y pillar esta expansión. Pero es con el rayos X. Eso es el rayos X. Bueno, eso se pilla luego. Me suda la polla. Vale. Hay otro por aquí, creo. Creo que si consigo entrar aquí... Hay otra expansión de misiles. Y creo que en esa sí puedo ir ahora. ¡Ah, coño! ¡Ay! Que me perjudico. Vale. La cosa es... ¿Cómo coño me metí aquí, tíos? Vale. Era por la cueva. Porque por ahí tenía que ir. Así que tenía que ser por aquí. Vale. Creo que si me meto por aquí... Consigo otra expansión de misiles. Mira cómo se empaña el visor, tío. Vaya detallazos, ¿eh? ¡Ay, no! Espera, espera. A ver. A ver, chúpame esta. Sí. ¡Ay, no! ¡Me pilló! ¡Hijo de puta! Y se toma el trabajo de llevarte a la puerta y decirte por aquí no vuelvas, ¿eh? Como si fuese un portero de discoteca. Pues chúpate esta. A ver, ¿esto qué es? Ah, vale. Esto es que te están diciendo... ¡Tienes que venir aquí, miñi, miñi! ¡Tienes que venir aquí! Que sí. Chúpate esta. No quiere chupar. Chúpame esta. A ver. Se la comió. Y se murió. A ver qué más hay por aquí. Que habrá otro, imagino, ¿no? Sí. ¡Ay, que se gira el hijo de puta! Vale, esto es lo que os dije. Si conseguimos llegar aquí, hay una expansión de misiles aquí. ¡Buah, qué bonitas las alas, tío! Ahí. Creo que no escaneé este antes, ¿no? Ah, eso sí lo escaneé. Pensé... Mira qué bonito, tíos. Aquí hay un terralito, me parece, de estos que te escupen. Ah, pues no. Pues damas, caballeros, otra expansión de misiles. Ahí está. De hecho, de hecho, había leído que... Sabéis que en los videojuegos suele haber calidad de vida. Y a veces calidad de vida es un poco decirte los coleccionables, ¿no? Había leído que en el Metroid Prime 3, que es el único que no jugué de la saga... Ah, creo que cuando llegas a late... Alguien que haya jugado Metroid Prime 3 Corruption, que me diga, porfa. Había leído que hay como calidad de vida y hay un punto late que te dice dónde están todos los coleccionables en el Metroid Prime 3. ¿Alguien lo puede confirmar de los que haya jugado el 3? ¿Por dónde era esto? Ah, por aquí. Dios, es gigante, tío. Te pillo y te chupo la bola. El chato va a hacer clip de esto para escucharlo a solas. ¡No, no, 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 no! Pero no des ideas, Gris, por favor. ¡Por favor, no des ideas! A ver, ya podemos ir por aquí. De hecho, creo que esto mola más si juegas... ¡Ah, gilipollas, tío! Perdón, no vuelvo a hacer el gilipollas. Ya se me ha pasado tontería. Ya está. Voy a ir normal, como una persona normal. Así, saltando tranquilamente. Yo estaba pensando, ¡Buah, esto no molará más si voy modo morfósfera! Arrizando la vida. Bueno, creo que no hay nada más aquí. Creo que me he dejado ir a expansión, pero ya pillaremos. ¡No, no, 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 no! ¡No te pillas! Vale, vale, vale. Nos ha pillado, nos ha pillado, chas. Nos ha pillado. ¡Por suerte! Dios, me he cagado vivo, tíos. Joder que sí me he cagado, tíos. A ver, dejemos cargar la siguiente sala Tranquilamente De lo que me acuerdo Si era más fácil encontrar las llaves para ir al final ¿Las llaves para ir al final? ¿Había llaves? Bueno, ni puta idea, la verdad ¿Hay llaves en el Metroid Prime 3 para ir al final? Vale, que yo recuerde Torreta automática ¿Por qué me dura dos misiles en vez de uno la torreta, tío? Si... Si en la nave duraban un misil Ay, tu puta madre, se ha activado En la nave me duraban un misil, literalmente, las torretas ¿Por qué duran dos misiles ahora, tío? Qué bonita es Samus Vale, tengo que ir hacia la puerta a la derecha, ¿no? Con lo que entiendo que... ¡Chat! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! Ah, mirad, por cierto Esto, que está así como agrietado y de otro color También es otro coleccionable Esto, que de hecho está aquí ¡Bendecio! Esto se rompe con bombas de energía, creo Entonces, aquí debajo, tú bajas a la plataforma Y justo ahí está el super misil de hielo El super misil de hielo lo consigues justo ahí abajo Bueno, el caso ¿Se acuerdan el otro ascensor a las cavernas Magmor Que unía con la superficie de Talon Que es el sitio verdecito de la nave? Pues, damas y caballeros Esto es lo bonito de estos juegos Mirad Esto te une con justo eso ¡Uf! Un momento ¡Hostia! ¡Hostia! Aquí me pego un trote todavía, ¿eh? O sea, esto me lleva al ascensor y a una estación de guardado, creo Pero está un poco lejos, ¿eh? Creo que no voy a ir al ascensor, ¿eh? Creo que no voy a ir Es mucho, es muy lejos Es mucho texto, yo creo Ah, pero una expansión de misiles La voy a pillar un segundo A tomar por culo Vale, problema El mamabicho este me va a tocar las pelotas Pero ahí arriba una expansión de misiles ¡Eh! ¡La cámara, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara! ¡La cámara, la cámara, la cámara! ¡No, no, 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 no! Vale, uf, 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 uf Uf, ese puto bicho tenía ojos De que me quería tirar a la lava, tío Vale Por ahí está el ascensor, si no recuerdo mal Pero lo que me importa a mí es La expansión de misiles Lo que nos importa, chat Lo que nos importa, la expansión A ver, aquí no hay barreritas Aquí como me equivoqué un momento Me voy a caer, ¿eh? A ver, ahí Ahí está, perfecto, chat, lo tenemos Pilarje de final del Metrix Prime 3 Tienes que encontrar unos datos de los piratas Que funcionan como llaves, son los que encuentras En varios sitios Ah, bueno, pero si hago la de aquí, de ir pillando todo Siempre que puedo, a lo mejor llego al final Y ya lo tengo, ¿sabes? Pues ni idea, pero si es igual de guay Que este, como nunca lo he jugado Me lo disfrutaré un montón Por cierto, recuerdo aquí Con el rayo de hielo ¡Ay, que me quemo! No se fuga, tío, me voy estrellando con todo Eh... Tengo la sensación de que estoy viniendo aquí Para nada, ¿eh? Porque creo que voy a desbloquear el ascensor ese ¡No! ¡Pero, pero, pero, señor! Creo que voy a desbloquear el ascensor este que os digo Pero me parece que no voy a ir a nada más No voy a pillar ningún tipo de cosa nueva, ¿sabéis? Porque creo que luego hay una sala Pero hasta que no tenga el visor de infrarrojos Mirad, este es el ascensor que os dije, ¿veis? El ascensor a la superficie de Talon luego Buenas noches, Jimmy, ¿cómo estás? Bienvenido Phil, ¿te pareces a Samus? No, que me parecerá Samus Tienes ganas de descargarlo Lástima que me parece que no lo aguantaría A ver, si jugáis el... Este es el remaster de Switch Pero si jugáis el... ¡Ah, amigo! Ya me acuerdo Aquí no puedo ir porque esto te pide la aracnosfera Aquí vas con aracnosfera Y trepas y tal Por aquí no puedo ir Vale, pues sí He venido un poco para perder el tiempo He pillado una expansión de misiles Pero nada más Este ascensor va al sitio que os enseñé Antes que era otro ascensor también Y ya, he venido para nada O sea, era pillar la expansión Y esto me lo podría haber ahorrado Pero bueno Otra vez el mamahuevo este Ala, ahí te quedas Ahí está Uy, mierda, casi me quemo Casi me lo como, tío Ahí está Pues ahora, muchachos Lo bueno es que esta zona de fuego Es como una transición Para ir Joder, que estoy apuntando a la cabeza Es como una transición Para ir a la zona de... Buah, ¿qué hago, tíos? Aquí, porque no me pongan char todavía Eh... Full yolo, venga ¡Wiii! Full yolo ¡Vamos! ¡Me quemo! ¡No me importa! Que las cajitas me recuperan vida ¡Vamos! ¡Las cajitas! ¡Aguante las cajitas! ¡Que me regeneran vida! Aguante las cajitas Que no me dé el fuego Que no me dé el fuego Que no me dé el fuego No me dé el fuego Me sirve Vale, ahora sí tengo que ir Ahora tengo que ir A donde me está pidiendo Pues ahora vamos a ir Al nuevo bioma Que es el bioma de hielo Y en el bioma de hielo Vamos a pillar Si no recuerdo mal Lo primero que pillamos Es la turbósfera Y la turbósfera Lo que nos desbloquea Es el salto doble Con lo cual Volveremos a las vertidas de Talon Para ir a por el salto doble ¿Por qué me están disparando? ¡Ah, mamá, huevo! A dormir Y del salto doble La turbósfera Y no sé qué más pillamos Pillaremos el rayo de ondas Que es el rayo eléctrico Que es otro rayo Que sacamos ahora Y ahí se empieza a poner interesante La cosa Entramos en una instalación De los pilotos espaciales De hecho justo después de eso Pillamos también El visor de infrarrojos Que mola un montón Es decir Si me pongo serio ahora Con esta zona En vez de ir despacito Como antes Como que Podríamos alcanzar La mitad del juego Si en vez de ir chill Ahora nos ponemos Un poco más serios Podemos llegar hasta la mitad Del juego prácticamente Pegar un rush De mitad del juego Vale Aquí arriba Hay otro artefacto De las 12 llaves Pero me parece Que hasta que no tenga El salto doble No puedo ir Me parece No, me parece no Es que no puedo ir Tengo que subir ahí Pero hasta que no tenga El salto doble No puedo subir ahí Con el salto doble ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que aquí hay datos De estos de los piratas Pero ninguno importante Efectivamente Nada importante Cristales Todo bonito los cristales Que parecen minerales Del Genshin Para hacer un arma Y ya ¿Será que podría saltar Ahí con el salto bomba? Y hago bug Y voy a por el A por el artefacto chozo Tíos Ah, no Porque para desplegar el puente Para ir para allá Me pide la turbósfera Que es lo de Bueno, no puedo ir todavía ¡Hala! Vamos a Fendrana Vamos a la zona de hielo Tíos Va a molar un montón Está súper precioso ¡Ah, amigo! Aquí hay un Hay aquí un tanque de energía Tíos Ay, mierda Salte mal Hay un tanque de energía Tíos Ahí está Hay un tanque de energía Bueno, esto básicamente Estoy haciendo el idiota Porque podría haber ido por arriba Pero bueno Esto lo normal es Venir por aquí Por abajo Hacer como normal El camino Y no pillar el coleccionable Esto muere un montón Tío Cuando en los juegos Te ponen esa clase de puzles Para los coleccionables Tío O sea Yo estoy en mi salsa Aquí no había nada Aquí no había una expansión De misiles Detrás de esta mierda No, ¿no? ¿O no? Pues parece que no había un carajo A la siguiente Vámonos Está Natlan Caminos de Snaya Buah Se imaginan Hola DMR ¿Cómo estamos? Soy un poco raro Natlan De hecho Las texturas que a veces Tardan en cargar También se ven raras Pero bueno Mola Parece parte de la ambientación Mirad que bonitos Los escenarios Tío Curradísimos 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 Pues aquí empieza lo bueno Si aquí nos ponemos serios Nos podemos rusher Hasta la mitad del juego Incluso De hecho Si veo que vamos muy bien Muy bien Y muy tranquilos Incluso podemos hacer Speedrun full Intentar acabarlo Pero aquí podemos ponernos serios Tenemos que romperlo Aquí como veis Es como un principio De ambientación Te enseñan como una zona abierta Vas rompiendo hielo Y vas entendiendo Que esta es una zona de hielo Y damas y caballeros Vendrán Precioso Precioso Me da Me da recuerdos De niño De eso De con 9-10 años Que me costó El boss ese Que os enseñé Y tal Y la primera vez Que llegué aquí Me pareció Como que Me había pasado Un mazo Sabéis Como que llevaba Tanto, tanto, tanto Jugando Que A ver Que estos putos bichos Son escaneables También O sea Me pareció Cuando llegué aquí La primera vez Me pareció Una locura Tíos Esto me pareció Como Guau Vale Aquí puedo entrar ¿No? Esto se puede romper ¿No? Las rejas Están deterioradas Radion El radio se rompe Con los misiles ¿No? Sí Y esto es un enemigo A escanear Ay Mira los ojitos Mira los ojitos Del bicho Tío Qué gracioso Qué pena Cuando lo estallas Qué pena Cuando lo mandas Con San Pedro Vale Y esto creo Que era importante Esto es de banco de datos Creo No Esto es un activador Para la puerta Que está arriba Acabo de abrir la puerta De arriba Tíos A ver Esto por aquí Esto por aquí Esto se subía con salto doble Aquí ya sé que no puedo subir todavía Pero creo que si voy por otro sitio Puedo subir ¿No? Efectivamente No puedo subir De ninguna forma todavía He hecho todo eso Para nada Maravilloso Vale Qué más Que yo recuerde Creo que en alguna De estas columnas En una de estas columnas Había una expansión De misiles También Aquí había uno de guardar Me parece Si hay uno de guardar Joder macho Cuanto más voy jugando Mi cerebro Tíos Va abriendo compartimentos Entendiendo los datos De cuando jugué de niño Y como que voy Rememorando todo Y al final Termino acordándome De casi todo Qué ganas del 4 1000% 1000% Tíos Les cagan Saharu Que estoy muy bien Tío Sí 1000% Tíos Tengo ganitas del 4 De hecho recordar Esto lo estamos haciendo Porque el 4 Yo lo voy a jugar Y lo Sí o sí Entonces Realmente El motivo De hacer todo esto Es hacer una maratón Mira ahí está Ahí está Tíos Ahí está Creo que esto Hasta que no tenga El rayo de plasma Que es el rayo De fuego Que es el último rayo No puedo romperlo A ver la expansión De misiles Pero bueno El caso Que esto lo estamos haciendo Porque pusimos un goal Porque como se anunció El Metroid Prime 4 Dijimos Chat Nos hacemos la saga Metroid Prime La saga Metroid Prime En alguna bajada De Genshin Ah no Sí Mira La puerta que desbloqueé Antes es esta Esta es la que desbloqueé De puta madre La desbloqueé Bien Nos hacemos El full saga Metroid Hasta que salga el Metroid Prime 4 Para ir calentitos con la saga Y luego jugarnos el 4 Cuando salga Y pues obviamente A los amantes de Metroid Dijeron Sí Y nada Aquí estamos Tío O sea Esto literalmente Es Para luego Cuando salga el 4 Habernos hecho la saga De 1, 2 y 3 Y jugar el 4 Que entiendo yo Que tendrá algo de continuidad ¿Sabes? Bueno Estos son Bombus Y los Bombus Hasta que no tengan El rayo de ondas Que es el eléctrico No puedo matarlo Pero lo tendré en breve El rayo eléctrico Vale Vale Me acuerdo Ahí Hay una pista De la acnosfera Para una expansión De misiles ¿Qué más? Aquí hay Escaneables Creo O creo O creo que le das Con el rayo de plasma Este y lo puedes escanear Pero bueno Luego iré por aquí Esto es un Shigot Esto es lo que os dije Este es el bicho este Que os dije Pero bueno Creo que si hago así Lo doy por el culo Ahí está Literalmente Literalmente Este bicho Va a darle por el culo Tíos Lo siento mucho Pero así funciona El juego Si le das por delante Mira Le rebotan los rayos Entonces tienes que Hacer así Moverte como Kinnits Ponerte en el culo Romperle el culo Literalmente Y pegarle ahí Y lo matas Mirar que pena Tíos Todo realista El bicho Ahí Bill Que bonito debe ser Que un juego traiga Robles de niño Yo me olvidé De como se llamaba El juego Con el que estás feliz De niño Pues búscalo en internet Yo creo que si te pones A buscar un montón De que plataforma era De que clase De desarrolladora Si tu pones cosas en internet Lo encuentras Yo creo Aquí Esto Ahí está Otro más Ahí hay otro Otra expansión Con el rayo de plasma Luego Vale Aquí hay muchos coleccionables Pero me parece que no puedo pillarlos Porque son de rayo de plasma O sea Todas esas barreras de hielo Se rompen con el rayo de plasma Luego Luego Que más Creo que esa puerta Abierá ahora Tranquilamente Creo que Efectivamente Como señale antes Aquí hay una pista De aracnoesfera Para otro coleccionable Con lo cual Tu puta madre Joder macho Me da toda la rabia Porque No quiero O sea Me tengo que acordar Luego de todo Tío ¿Sabes? Y Aquí era lo mismo Que había antes Desde arriba Creo que si le meto Rayo de plasma Lo puedo escanear No me acuerdo bien Aquí nada Matamos bichitos de estos Full psicópatas Y Creo que nada más ¿No? Aquí ya Tomad por el culo Y seguimos nuestro camino Ahí está Uy 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 Buah Me he cagado Tío Me he cagado Chat Me he cagado Me he cagado Tío Tengo miedo Me he asustado Tíos Me he asustado Tengo miedo Phil Mira sus ojitos Lo estalla de la nada Literal Desbloqueando recuerdos Pobre güey Buenas Tommy ¿Cómo estamos? Así funciona el chat ¿A qué te refieres con el chat? Que si el muchacho Explica un poco su juego A lo mejor le ayudamos A encontrar su juego Puede ser Pobrecito El bichito disparador Vale Aquí me acuerdo Que en este pasillo Luego más adelante Cuando pasamos por aquí En vez de haber bichitos de estos Lo que hay es un Como una especie de centinela Todo cabrón el centinela De hecho Y de hecho Es de los complicados Que te mata Ah no Porque luego le metes un super misil Y te lo explotas al centinela Bueno sin más Que luego hay un centinela Que es un bicho Como re tocho Hasta que te das cuenta De que lo tienes que matar Oye ¿Quieres salir ya del suelo? Puto bicho Que luego en este pasillo Hay un centinela Y es complicado y eso Pero bueno Es otra clase de Ah Estoy donde antes Estoy donde antes Estoy en el mismo sitio de antes Pero en la parte de arriba Ah amigo Es verdad que luego Cuando vuelves Aparece una cinemática Aquí de bueno No voy a hacer spoiler Pero aquí hay una cinemática La segunda vez que pasas por aquí Que está guapísima Por cierto Objetos recogidos 23% Datos archivados 44% Me he metido Casi la mitad De la Pokédex del juego Ya gente Me he metido Casi la mitad De la Pokédex del juego Tío Yo me refería Que se reventaba el bicho Por detrás Pero también Ah Yo pensando Estoy inocente Uy mira Otra expansión de misiles Ahí que no me acuerdo Como se conseguía Eh Nada Tranquilos muchachos El chat es bastante así La verdad De hecho Grace se está integrando Todavía Es medio nueva Pero ya veo que Su capacidad de integración Es interesante Es bastante rápida Tengo la sensación De que me estoy dejando Algo por aquí Pero no sé el que es Vale Estamos en otro sitio Mira Esa puerta Que es morada Es una puerta Del rayo de ondas Luego tíos Eso mola un montón Eh Voy a matar a los Shibots Con permiso Le voy a dar por el culo Pobrecito Tío Pobrecitos A mi estos también Se me hacían complicados De niño Se me hacían complicados Porque como no entendía La mecánica De ponerme detrás Intentaba esquivar Y hacer un montón de cosas Y acababa pues Muriendo básicamente Eh Esto es otra sala Con Mapitas Como la de antes Pero no es la misma Eh Vale Aquí tengo un conflicto Porque no sé si debo ir Por arriba o por abajo Y juraría que tengo que ir por abajo Pero Si no recuerdo mal Por aquí Había como un A ver Un segundo Que me ubico Chat Que yo esta me la sé Yo esta me la sé Pero me tengo que ubicar A ver Primero Por la derecha Hay una puerta Por la izquierda ¿Le he matado? Si lo he matado Por aquí Mira esto es Esto es O sea Tú cuando juegas la primera vez Imaginar jugar a esto Por primera vez Sin tener guías en internet Tíos Este juego se lo hace 15 años Ni siquiera le he podido golpear Este juego se lo hace 15 años O más O sea Imaginar Que todo esto Existía sin guías en internet Y la gente Se sacaba el 100% De boca a boca Que luego justo cayó La época de internet y tal Y que yo creo que este juego Si cayó con internet Más o menos Pero mucha gente Esto lo jugaba sin internet Vale Aquí no tengo doble salto Con lo cual no puedo saltar arriba Pero en teoría Si salto aquí No, no puedo saltar Vale, nada Esto está limitado Para el doble salto Tengo que ir por la puerta Que me marcaba Que yo recuerde Creo que ibas por ahí Justo Y aparecías en esa Ahí Te permitía romper eso Y al romper eso Podía continuar justo Por el otro sitio E irme a la puerta morada Creo Pero me parece Que por ahora no es mi camino La puerta morada Mi camino es esto Creo que no puedo hacer nada más Por ahora Ahí está Dejamos que cargue Que si no ya sabemos Lo que pasa Ah No, no, no No, no, no Es el enemigo del lag Es el enemigo que me pone lag El enemigo que me pone lag Gente Ay, ay, ay Me pone lag el enemigo El 2004 lo jugó A ver Que yo recuerde Oh Aquí está la turbósfera Aquí, de aquí Después de esto Podemos ir a por el salto doble Ya, chat Después de esto Vamos a por el salto doble Que bueno Nos habilita medio juego Literalmente ¿Alguien puede buscar en Google Qué año salió este juego? Yo no sé si lo jugué el año que salió Yo recuerdo que yo tenía Nueve años O sea, yo lo jugué Hostia, pues capaz Si salió hace 20 años El juego, eh ¿Alguien puede buscar En qué año salió el juego? Tíos Yo recuerdo que lo jugué con nueve años Nueve, diez años Lo jugué más o menos O sea, capaz Si lo jugué según salió, eh Esto no se puede romper Ah, esto es para volver luego Joder Yo aquí queriendo romper todo Tú y es para volver A ver Aquí hay un Shigot Me parece, ¿no? Sí, míralo A ver ¡Ay, ay, ay! ¡Tu puta madre, bicho! Toma por culo el bicho Vale, ¿qué más? Dame misiles Creo que no hay nada importante Aquí no había expansión de misiles Nada Aquí solo había, pues Habilitar plataformas Pillar la turbósfera Usar la turbósfera Para volver Y pillar Las botas de salto espacial De doble salto Y volar O sea, literalmente A ver Uno Dos Tres Mirad A ver qué facilito Te lo ponen facilito Ah, que se iban cayendo Hostia, que se iban cayendo Mierda Menos mal que he saltado Damas Caballeros La turbósfera Con esto ahora Adivinar qué puedo hacer Ahora Yo ni existía Dicen por ahí Ah, tienes menos de 20 años Yo si lo jugué Con 9-10 años Y tengo 29 El juego tiene que tener Mínimo 20 años En plan Si alguien puede buscarlo en Google Y decir literalmente En qué año salió Seguramente salió en 2004 O algo así Y mi padre lo que hizo Fue comprar Un pack de la Gamecube Con el Metroid O sea, había un pack De 150 euros en su momento 150 dólares Que Google dice que 2002 Salió hace 22 años Y es una joya, tíos Pues bueno Básicamente lo que acabo de pillar Es para hacer esto Mirar Mirar, gente Ahora puedo hacer la del skate Mirar Acabo de pillar esa mierda Para hacer eso solo Ok Ok Y ala No fuimos Y encima voy bien de misiles, tío Salió en 2003 en Europa Pues ahí está Lo jugué con 9-10 años De hecho Técnicamente lo podría haber jugado Con 8 No me acuerdo haberlo jugado Con 8 No me acuerdo haberlo jugado Con 9-10 Pero eso Fue que mi padre compró Un pack con la Gamecube Y con el Metroid Prime Y luego se compró El Señor de los Anillos también Y mi padre se vicio Un mazo del Señor de los Anillos Y me vicio a este Además que el Señor de los Anillos El Retorno del Rey Era un juegazo también Quien lo haya jugado Seguro ¡Y tu puta madre! Bicho asqueroso El Señor de los Anillos De la Gamecube Bueno, el de la Play 2 Que habréis jugado muchos Hola Oli ¿Cómo estás tío? Bienvenido Que como no hay mucho que hacer en Genshin Hasta el Livestream de mañana Teníamos pendiente Por un goal canjeado De hacernos la saga Metroid Prime Porque además El Metroid Prime 4 Sale en 2025 Con la Switch 2 Se supone Así que Estamos haciendo la saga Porque no hay mucho contenido en Genshin Pero mañana es el Livestream O sea que De hecho estamos hablando Que quizás Si está todo muy bien animado Me pego la trasnochada Hasta el Livestream mañana Y me lo one-shoteo El Metroid Chat, mirad Cinemática guapa Mirad ¿Recordáis El pterodáctilo gigante de metal? Que era el jefe De los piratas espaciales Que se llamaba Ridley Que es el enemigo De casi toda la saga Metroid Mira al hijo de puta Mira al hijo de puta Donde estaba, eh Que huyó hacia el planeta Que era este Vale, pues Como no hay salto doble Ah no, si hay salto doble Un momento Creo que puedo ir por el rayo de ondas Antes de ir a por el Ah no, porque no tengo salto doble todavía Claro La cosa es que cuando tenga salto doble Puedo ir saltar aquí Luego aquí Y luego allí Y puedo ir por el rayo de ondas Si es el rayo eléctrico Pero hasta que no tenga el salto doble No puedo ir por eso, tíos Eh Voy a guardar Y voy por el salto doble El salto doble El salto doble Amigos y amigas Está en talón cuarto En la superficie de talón cuarto Está a tomar por el culo Pero bueno, tardamos poco en llegar Como que hay un bebé en el chat Bueno, hay gente igual de 12, 13, 15 años Era bueno el Señor de los Anillos ¿Quién jugó a ese Señor de los Anillos? A ver, si queréis Si hablamos de nostalgia Os cuento los juegos que tuve para la Gamecube Y jugamos full nostalgia Porque va a ser full nostalgia Pero de los que recuerde que más jugué Y más me marcaron en la Gamecube Que fue O sea, yo antes de la Gamecube Yo, o sea Tuve como, digamos Estuve, viví en varias casas Y tal Con mi madre Luego con mi padre Y tal Cosas de infancia Que nos han pasado un poco a todos Digamos Bueno Espero que no Pero les ha pasado mucha gente Entonces Yo antes de la Gamecube Con 6, 7 años Yo tenía ya La NES Que además me gustaba mucho la NES Y tenía juegos en la NES Solo que la NES no podías guardar No existía la memory card Y luego tuve la Play 1 también Antes de la Gamecube Tuve la Play 1, tíos Tuve la Playstation 1 Y aparte tuve la Game Boy Que me la regaló un primo mío Que de hecho Cuando os dije que me fui a comer Con alguien de la familia Y tal El día que fui a tatuarme Y toda la historia Fue con ese primo Que luego abrí Además vine y abrí stream A pesar de que era muy tarde Y tal Pues con ese primo Que me regaló la Game Boy Y me convirtió en gamer Y estoy aquí haciendo todo esto Por eso, literalmente Ese chaval es un ángel del cielo, tíos Pues, hostias Estoy a tomar por el culo de Talon, ¿no? ¡Ah, no! Porque en el ascensor El ascensor ese de las cavernas Magmon Me lleva a Talon Y llego prontito a la otra superficie Buah, de puta madre Pues el caso Que yo primero Los primeros juegos Fueron el Pokémon Fueron juegos de la NES Madre mía, las texturas O sea que Yo antes del Metroid Y los's Micros Anillos Jugué más cosas O sea, yo con seis años O con cinco no creo Con cinco no Pero yo con seis años, tíos Jugué más ¡Ay, no, 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 no Que nos quemamos, que nos quemamos ¡¡Aaah, la, 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 la! ¡Aaah, la, 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 la! ¡Aah, la, 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 la! Ya Ya Est von muertos Que yo con cinco Con 5 no, pero con 6 años yo ya jugaba videojuegos Tío, yo con 6 años ya estaba jugando La NES, por eso estoy aquí jugando videojuegos Literalmente se me da tan bien y me gusta tanto Y... pero sí En la Gamecube lo que más recuerdo haber viciado Era El... Tuve muchos juegos, hubo un punto que tuve muchos juegos De la Gamecube, pero Los que más jugué fueron El Metroid Prime Que de hecho la Gamecube, como digo, mi padre la compró con un pack Con el Metroid Prime, pero sin memory card Maravilloso El Señor de los Anillos es el Retorno del Rey Que el Retorno del Rey es un juegazo Que seguro que todos habéis jugado a lo mejor en Play 2 O algo así, de pequeños Y... bueno, mira, que le den por culo al bicho este Me voy a meter en el fuego Y me suda la polla Y me acuerdo que también Otros de la Gamecube que me marcaron la infancia Fueron el Pokémon XD Y el Pokémon Colosseum, que fueron dos Pokémon Pero de la Gamecube, esos Pokémon también los tuve Y me marcaron la infancia Y yo ya jugaba Pokémon O sea, yo ya jugaba Pokémon con la Game Boy Y ya tenía el Pokémon amarillo El oro, el plata Y el... El cristal, ¿no? El oro, plata, amarillo ¿Y cuál más tuve de la Game Boy? Bueno, luego tuve el Rubí y el Esmeralda Y también tuve para la Gamecube el Colosseum y el XD O sea que, claro, mi amor también por Pokémon Y saberme todo lo que digo que soy de Pokémon Y lo que os enseño, pues también viene porque jugué a los 7 años a Pokémon ¿Sabéis? Pero también vicio muchísimo al Pokémon XD De hecho, tuve antes el Pokémon XD Que el Pokémon Colosseum Y el Colosseum salió antes que el XD Pero tuve antes el XD Y tíos, o sea, una delicia O sea, me acuerdo de todo también De ese juego Y luego mi padre vio que me enganché a este Y a los años, cuando salió el Metroid Prime 2 Echos También compró el Metroid Prime 2 Echos Entonces yo, pues, viciaba en bucle al Metroid Prime 2 Echos Y otro juego que recuerdo de la infancia Que de hecho, lo recuerdo con una nostalgia increíble De que me encantaba el jugarlo en bucle Era el Final Fantasy De la Game Boy Advance Que era un remake Que en el mismo cartucho del Final Fantasy Venían el Final Fantasy 1 y 2 ¡Esos juegos, tío! ¡Cómo me los vicié! El Final Fantasy 1 y 2, tío ¡Dios! ¡Cómo me vicié el Final Fantasy, tío! Esos también me marcaron muchísimo Muchísimo, muchísimo El Final Fantasy 1 y 2 fue infancia O sea, literalmente fue El Phil niño Con gafita así gordito Que era gordito Hasta los 12 que pegué el estirón Full viciado, viciado, viciado Viciado, viciado En el Final Fantasy Dios, qué nostalgia Me está viniendo al cuerpo, tío Y ahora mismo El Phil El Phil que conocéis ya no está El Phil de Genshin Ahora mismo no está, tío O sea, ahora mismo estáis Estáis con el Phil de De 5 años, ¿sabéis? ¡Dios! Un segundo que está muy alto Y me acabo de asustar ¡Ah! ¿Quién ha sido, tío? ¡Cold Black! ¡Grande! Muchísimas gracias Y arranca tren Porque el Twitch me regaló sub Porque es Subtenver El Twitch me regaló sub, gente Y arranca tren por el Twitch ¡Grandes ahí! Qué putísimos cracks, tío Jamás me imaginé que jugando un juego Que no sea Genshin Me hicieran un tren, tío Así que me están poniendo muy feliz Gracias, tío ¡Pues, muchachos! ¿Recuerdan esta pista? ¿Esta pista de skate? ¿La recuerdan? ¿La recuerdan bien, eh? ¿La recuerdan, chat? Pues sí, amigos Por eso he venido aquí Porque literalmente La mierda esta que hemos pillado Es para esta pista de skate Igualmente, si voy a las ruinas Joder, estoy haciéndolo todo mal Si voy a las ruinas También hay otra pista Que me va a desbloquear Una expansión de misiles Joder, estoy haciendo como una mierda Porque estoy en el borde Y en el borde me choco con el este Pero bueno, ahí está ¡Grande, Code Black! Si es para canjearte un abismo Se tiene el descuento Como Sub de regalo Nice, me saqué la curiosidad ¡Grande, Code Black! Si es para un abismo Avisa Joder, lo estoy haciendo como una mierda, tú A ver si me pongo aquí Si es para el abismo Si es para canjearte el abismo Avísame y te apunto, eh Que imagino que sí, ¿no? Uy, no subí Ahora, coño Ahí está Pues imaginar, ya digo Imaginar esto en 2002 Sin guías, tío O sea ¿Cómo te acuerdas De que aquí había una puta pista De estas para venir aquí A usar la turbósfera Para pillar el salto doble? No te acuerdas De hecho A menos que vayas Con el puto visor de escaneo Y te des cuenta De que aquí hay una mierda Para romper y para escanear Tú subes y dices ¡Ah! Pues he subido ¿Y ahora qué? Si voy a ser al abismo que viene Está de locos Es que al abismo que viene Todavía le quedan como Diez días Entonces no se puede canjear Para el abismo que viene Se puede canjear si quieres Para el teatro que viene Por ejemplo Porque al teatro Si le quedan Ah, no Le quedaban siete días, ¿no? Los canjeos tienen duración De siete días Con lo cual Si no es para lo que sea Más de siete Que sea menos siete días No se puede Los canjeos de abismo Los canjeos de abismo y teatro De hoy son para gente Que le falten estrellas Por ejemplo Así que bueno Te puedo revisar un personaje Si quieres Hold Black De hecho te revisé el otro día El que tenías pendiente La Yelan creo que me dijiste ¿Les suena esto, amigos? Mirad dónde estamos ahora Bueno Y todo esto que les dije De buguear el salto Y toda la mierda Que les expliqué Que había los speedruns Es literalmente Para llegar aquí Y aquí Damas y caballeros Encontramos Las botas de salto espacial Que es para el doble salto Y esto nos habilita Un montón de cosas Ahí está Gente Hay un trenecito Quien lo habilite Bueno, quien lo arranque Ya saben Se lleva a revisión Para Genshin Has conseguido La bota de salto espacial Ahora con eso Tengo una cantidad De cosas nuevas Que puedo conseguir Que ya no sé Ni para dónde ir Y ahora mirad Uno, dos Es una estupidez Pero mirad Grandes Grandes Dios Increíble Tío Amo a la comunidad Que tenemos Tío Sois increíbles Pues ahí está Chat Hemos conseguido Otra salto espacial Y ahora tenemos doble salto Ahora podemos ir A todos los putos sitios Ahí está Pues un segundo Porque apunto al Code Black Y a ti Un personaje a cada uno A ver Esto por aquí Encontramos datos De desarrollo Nuevas ubicaciones Para futuras versiones La extensión de Natlass Estará en versiones .2, .3, .5, .8 Hostia Que en la .2 y .3 Habrá zona nueva No jodas No me jodas Tío Es que hay información nueva Chat ¿Hay leaks suculentos De Genshin? Tren nivel 3 Hostia Tren nivel 3 No 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 me pongan Gente No No hagan lo que hemos hablado antes A ver Un segundo Nuevas áreas En la 5.1 2 Área bloqueada Modificada En la 5.0 Una costa En el borde De Natlass Hostia Se supone A ver En la 5.1 No Pero en la .2 Y .3 Viene mapa Que guapo Tío Si en la .2 Y .3 Viene mapa Que es lo que más me gusta Van a ser versiones cargadísimas Bueno Me suda la polla Seguimos con el metroid No coño Creo que quería ir a apuntar A A Arsak Para la revisión Y a A ver Un segundo Que apuntamos al Arsak Que ganas de livestream de mañana Por cierto A ver Arsak Tenía un personaje Por arrancar tren Y Code Pues te apunta un personaje Porque igual para el teatro Creo que en 7 días también Eh Code Personaje Listo Pues muchachos Se dice por ahí Que en la .2 Y .3 Llega mapa nuevo de Natland Así que Buah Entretenidísimo Entretenidísimo Se vienen por 4 En el siguiente stream No se vienen por 4 En el siguiente stream Porque no están donando Están tranquilos Así que relájense Coño Vale Ahora Dejarme pensar un momento Eh Aquí tengo algo que pillar Con el salto doble No Tengo algo que pillar En la superficie En las ruinas chozo Con el salto doble Eh Sí Pero capaz me renta Ir más tarde Con más poderes Para pillar más coleccionables ¿Cuánto falta para el live? Eh Como 12 horas o más No ¿Qué cojones? 14 Bueno 13 horas y 20 minutos Entonces ¿Me voy a las cavernas Magmor Para volver a Fendrana Para el rayo de ondas? ¿O me merece la pena Ir por un par de expansiones De misiles A las ruinas chozo? Eh Creo que no Eh Creo que no Creo que voy a ir directamente A por el rayo de ondas Ya y que le den por culo Al resto Déjame pensar Déjame pensar Porque igualmente A lo mejor Alguna cosa Podríamos pillar Pero Eh Hay una Donde estaba La morfósfera Hay una Plataforma Estas de skate Que de hecho Hice la primera broma Skate Luego ¿Qué más hay del salto doble? Creo que salto doble No hay nada Literalmente Nada Que le den por culo Vamos a por el rayo de ondas Gente Vamos a por el rayo de ondas Ya directamente Vamos a cortar Y vamos a ir pillando poderes Vamos a hacer como Cada 4 o 5 poderes Nuevos que tengamos Voy a hacer como Recopilación de coleccionables Y de expansiones de misiles Y eso Pero No creo que merezca la pena Por cada cosa nueva Ir a por A por más coleccionables Porque quizás Rejugamos demasiado Y perdemos un poco el tiempo Y lo que puede ser guay es No es pedronearlo Porque no estoy pedroneando La verdad Pero Ir más fluidos Perder menos el tiempo Tardar menos en jugarlo Coño Te quieres morir Tío Puto bicho asqueroso Que no escupe ni nada Planta de los cojones Ya Eh No me jodas El Nightbot justo tira La de si llegamos a nivel 10 Me está vacilando el puto Nightbot ¿No? El Nightbot me está vacilando ¿No? O sea El Nightbot está en mi contra Tío O sea El Nightbot tiene que saltar el anuncio Justo ahora Tío Nightbot No tengo problema en banearte Aunque seas una ya No me importa una mierda Uy ¿Dónde estoy yendo? Uy Me confundí Ay Unos bichitos ¿Dónde tengo que ir? Por allí Me confundí Mirar 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 Aquí Quien tenga Quien tenga fobia a los insectos Y a los bichos Mirar Tíos Quien le tenga fobia a los insectos Tío Tiene que sentir un montón de presión Con esto ¿Cuáles son los elementos Del teatro fantasía? Ah Pues creo que uno es Geo Creo que el de los siguientes es Piro Geo Y Electro Alguien puede confirmarlo en el chat Creo que son Piro Geo Y Electro Creo que son Para el teatro quedan cuatro días Ah Pues puede ser un teatro Code Black Si quieres puede ser un teatro Lo tuyo Avísame Si quisieras que sea un teatro Te lo cambio y hacemos un teatro Porque si puedes al teatro Creo que el siguiente son Geo Piro Y Electro Si no recuerdo mal Y Por ejemplo Aviso para Code Black Mírate que tengas personajes Para jugar el teatro De esos elementos Porque no veo Si no Primero tienes que verificarlo Y luego yo entro Menos gente Williams ¿Cómo estás? Bienvenido Sí Ya lo chequé Muchas gracias Muchas gracias Yo con todos los Geo subido Yo bueno Cuando salga Silonen Sí Pero el resto no ¿Sabes? Igual Silonen sale después O sea Capaz todavía Si no tengo subida a Silonen Capaz no puedo hacer el teatro Hasta que no Hasta que no salga Silonen En la Free to Play Me va a pasar lo mismo Tío Voy a tener que subir personajes No quiero A ver Si veo que solo me falta a Silonen En la Free to Play Pues me espero sacar a Silonen Y subirla O sea Si me faltan más personajes Pues a lo mejor desisto Y no me lo paso La verdad O sea Bueno Igual tengo a Raiden Tengo a Sara Tengo a Kuki En la Free to Play Tengo muchos Electros Bueno Lo veremos cuando salga Gente ¿Cuál es el personaje De esta ronda del teatro? Ahora es Piro Piro, Electro, Hidro Me parece ¿No? O Piro Sí, ¿no? O Dendro No, Dendro, Dendro Ahora es Dendro Ahora es Dendro, Electro, Piro Ahora es Sí, efectivamente Ahora es eso ¿Qué estamos yendo? Ah, estamos yendo a Pendrana Para el rayo de Por un momento, tío Se perdió la noción Ah, no, no es por aquí ¿Por dónde era, tío? Ah, no Sí, sí, sí Era por aquí Era por aquí Menos mal que pillamos el ascensor ya Los de ahora son Hidro Hidro, Dendro Y Piro Es lo de ahora Para jugar quemadura Y también para jugar crepitar Y los del siguiente es Geo Ay, ay, ay Me he comido Ah, que me bajo Un tanque completo Y los del siguiente son eso Son Geo Electro y Piro Son los del siguiente A ver, asoma la cabecita Toma por culo Uh, ahora con el salto doble Ay, 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 ay Mierda, perdí un tanque Con el salto doble ahora Eh, me puedo comer menos fuego Dame una vida Para el tanque que me falta No, no me dio vida Ojo, gracias Tom Qué bonito Qué grande sois, tío Gracias Tommy Qué grande Y sobre todo Gracias, tíos Porque los que estéis donando Y apoyando Tanto para el contador Como para el stream Y no estoy jugando Genshin O sea, sería increíble Sería una proeza Llenar el sub-goal Sin estar jugando Genshin Sería la polla Sería un reto superado gigantesco Si no, si no se llega No pasa nada, tíos Pero sería la polla De hecho, si veo que se queda cerquita Y no llegamos Dono yo sub-goal Para que se llegue En verdad Si veo que no se consigue Yo lo consigo Yo hago que se consiga Esto por aquí Ah, es verdad, ¿no? Que comenté con el salto doble Ahora podíamos llegar A una zona nueva Para un artefacto O sea, para las llaves Del cráter del impacto Que es el último Gracias Tommy Ayudo un montón, tío Apoyo un montón Ay, puta torreta de los huevos Toma por culo Me pegó Pero no pasa nada La verdad Mis misiles Que prefiero ir full Ahí hay uno de vida Eso de vida lo puedo alcanzar Desde aquí, sí Ahí está Recordáis que os dije Que había una cosa Con el salto doble Pues mirad Dios, ahí está Dios Y esto Es igual Es un Si lo que hacía era En vez de subir con el salto doble Subía con el salto bomba Este que os enseñé Esto es un activador De la turbósfera Entonces para ir para allá Por un artefacto Ese activador Me... Hay un puente que me despliega Y ese puente Me permite ir a por ese artefacto Que es una de las llaves De las 12 llaves de Leite ¿Sabéis? Pues igual si subía No podía tampoco yo llegar Pero ahora que tengo la turbósfera ¿Veis? Saco el puente ¡Ay, que me caigo! Vale Creo recordar Que Donde voy a ir Está el artefacto Chozo Pero Hay en el suelo Algo Que se debe destruir Con Las bombas de energía De la De la morfósfera Que aún no tengo Entonces creo que pillo el artefacto Pero creo que tengo que volver De todas formas Mira el artefacto Que bonito Eh... Y luego creo que no hay nada más ¿No? No hay nada más por aquí Yo creo Sí, ahí está tíos Mirad ¿Lo puedo escanear? Sí, mira Esto Se rompe con bombas de energía De la morfósfera Que los pillo luego más tarde Pero no puedo ahora Entonces es una Es lo de antes ¿No? Es como un Segundo artefacto De 12 Listo Pues nada Esto tengo que volver Porque luego lo rompo Y pillo No sé si un tanque de energía O otro coleccionable Por ahí ¿Y esto? ¡Hostia! ¡Me empuja! ¡Qué guapo! No sirve para nada Pero lo han programado Para que te empuje Tíos Full fan service Vale Y ahora A Fendrana Vámonos ¡Wiii! A Fendrana ¿Me habré dejado muchas cosas con el salto doble? A ver No me importa Porque es muy rejugable Entonces voy a pasar por si todas las zonas luego Y si me he dejado algo realmente Me lo pillaré cuando toque Y listo Aquí lo mismo de antes Vamos por aquí Vamos por aquí Y listo Ahora hay una zona que me da un poco de Que me tocaba las pelotas Cuando también lo jugué de niño Porque es una zona que es todo full piratas espaciales Y además es como muy oscura Porque es para desbloquearte el visor de De infrarrojos Entonces bueno A ver con calmita Y yo me acuerdo que esa zona me tocaba las pelotas Un poco Era como muy molesta Y muy larga Y creo que costaba mucho llegar a uno de guardar Y estabas con el miedo de que te maten Y tal Cuando era niño Pero bueno Ahora Ahora la destrozamos Y listo Ahora la mandamos con San Pedro Y ya está ¿Sabes? A ver Que cargue las texturas Que si no me explota la vaina El Nightbot es el pueblo Si, si La verdad que si Yo con todos los geos subidos El Metroid de la 3DS Era un poco más complicado Era como un megaman Ah no Pero ese Metroid de la 3DS La gente lo funó Era malísimo 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 Era Se llamaba Oh ¿Cómo se llamaba? O sea Es que ni siquiera Era un Metroid Pero era como que podías jugar multijugador Con cuatro personajes Los Metroid de la 3DS Los funaron mazo Porque eran malísimos 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 Había como dos juegos Y nadie los quería Tíos Porque eran muy malos Y de hecho creo que Creo recordar que hasta Hasta los Metroid de la 3DS No tenían a Samu y Saran Como protagonista Tenían otros protagonistas distintos Y revisión no tengo nada ahora Por cierto creo que hay un error Mi Yelan la mandé Fue ayer Después del stream Ya había terminado ¿No te revisé la Yelan? Ah pues capaz Está pendiente tu Yelan Capaz la tengo pendiente No te preocupes Si está pendiente Está pendiente Vale Tengo el salto doble Para el salto doble Ahora era para ir para allá De todas formas Ya que estoy aquí Y viendo que a veces Me da sustitos de pillar Se voy a guardar El pobre bichito Coño dame el misil Voy a guardar Porque ya me la estoy viendo Si se pilla Mirad tíos Va mucho mejor que ayer Va increíble O sea Ahora da gusto jugarlo En comparación con ayer Si se me pilla En alguna zona Y se crashea Y tengo que reiniciar Me suda la polla Tíos O sea Si ahora hay algún problema Hemos jugado ya tanto Tíos Hemos jugado como 3 horas ya O así O un poco menos 2 horas y media Que si se pilla No me importa Sinceramente Si se pilla No me importa O sea Si se pilla y tal Pues ha pillado Tíos Esto por aquí Esto por aquí Vale Ahora si no recuerdo mal Tengo que venir aquí De aquí Creo que tengo que hacer La épica O no sé si tengo que ir Allí Allí Toma Esa es la que tenía que hacer La épica Vale Esto es del super misil Cordita Vale Esto me habilita Que se active esto Para pillar la expansión Que hay ahí arriba Que hemos visto antes O sea Que todavía no puedo pillarlo Vale Y esto es muy bonito Pero tampoco hay nada más aquí ¿No? Ay no 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 Que me caigo Casi me caigo Casi me caigo Ah Ah Vale ya Casi me caigo Tío El bombu buguea Vete a la mierda Otro bombu distinto Vámonos Ahí entre medio De los rayitos Hijo puta Está Vale chat Prepárense Porque se viene un boss Bastante divertido Bastante vistoso Y se viene el rayo de ondas Que es el segundo rayo Que es eléctrico Y mola Bueno hay un chigot aquí Que ya tenemos Eh tu puta madre bicho Ay no 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 Bolita no Bolita no Bolita no Me he confundido No quería bolita Tío le puedo dar desde la nuca Al señor gordo Eh hijo puta Ahora Joder puta Tu puta madre Muerto Y me parece que esto no está escaneado Este bicho es un parásito de hielo Efectivamente Como me lo sé A la mierda el parásito de hielo Vale Abajo no había nada que yo recubra Ah Aquí hay otro artefacto Chozo Esto es un estatus Chozo Hay otro artefacto aquí Pero creo que no puedo pillarlo ahora El artefacto Porque me parece que necesito El rayo de plasma Vale ya me acuerdo de esto Ay me he caído Vale ya me acuerdo Hay un artefacto En esta sala Que tendré que regresar luego más tarde Donde hay uno de estos Una estatua de chozo Toda bonita Y en esa estatua Tiene como un chorro de hielo en las manos Y tienes que derretirlo Con el rayo de plasma Que es el rayo De los últimos que consigues Que es el de fuego Y desbloqueas un artefacto Que es interesante y tal Pero bueno es luego Así que Tú a morir Tú dame la vida Lo voy a matar Por si me da vida Pero el resto me da igual Me ha dado vida Me sirve Ala Y la música preciosa Tíos Y aquí había que romper Palgo Es un busto de un chamán Aquí hay Uno de estos tenía que romper Un busto parece un arquitecto Esto no sé No me acuerdo tíos Que había que hacer No si era un puzzle O que coño Chozo Guerrero A ver Y esto era para abrir Esto tengo que abrirlo Eh Busto parece un chamán Vale Creo que Creo que había que romper esto Si Vale Ya está Facilito Repito Imaginar jugar esto Con 9 años Y sin internet Imaginar jugar esto Con 9 años Y sin internet Y yo me acuerdo Que me lo terminé pasando full Además la primera vez Que me lo pasé full Y entendí como funcionaba Luego me lo quise pasar Con full coleccionables Claro con 9 años Te crees Jesucristo Eh Tiene mocos Tiene mocos Tiene mocos El chozo Está enfermito Esto es lo del hielo Que os dije El rayo plasma Te abre aquí yo creo Y te deja bien un artefacto De la llave De las 12 llaves Del cráter del impacto El meteorito Pero bueno Eso es luego Eh Ahora que Uh Lagaso Lagaso Chat Lagaso Ay no Esto es un poco coñazo Es verdad Esto es un poco coñazo Pero bueno Hay que bajar Romper la columna Joder Romper otra vez la columna Uf Que dolor Romper otra vez esta mierda Porque respawnea Saltar Volver a hacer la misma mierda Hostia tío Ahí está Ay que no se ha roto Joder Vale bueno Disculpas Esto es un poco coñazo Ya está Vale chat Se viene boss Se viene rayo de ondas Se viene un bicho bastante grande Ahí está el rayo de ondas De hecho Vale Juraría que no debo volver a esta sala Pero está muy bonita ¿Cuántos son los personajes De un teatro fantasía? Yo soy Yoshi Letters Pobrecitos tío Ya veréis en el siguiente teatro Van a prestar Adejia Chebruce Ketchin Fischel Shiori Ningguan Hostia me sirve Juan Metroid Hola Mujiwara ¿Cómo estás tío? Fui a ver cómo estaban Mis cachorritos Cuando estaba recién comenzando Lo vi en el Discord Lo vi en el Discord Que eran todo Cachorritas Eran todo Hembras Metroid Federations For Ah Esa es la de 3DS El Metroid Federations Force Esa era una mierda Esa es la que gente Criticaba un montón Phil Cuando un gacha muere Su arte queda en el olvido O sea ¿Tú crees que si Genshin o Honkai Muera Mañana su música Sería olvidada Y nunca más La encontraría? No sé por dónde empezar A contestarte Porque está bien rara La pregunta Número 1 Si hubiese algún gacha Que se muriese De hecho Genshin no sería 1 Porque Hojovers Es una empresa Que está reinvirtiendo Sus gachas Las ganancias Para hacer otros gachas Entonces Si Genshin se muere No se va a morir No se va a morir Sino que siempre ha estado ahí Top mundial En ganancias de gachas De hecho justo ha estampado Ahora con Molani Y tal Pero bueno Porque Molani Era un poco F Pero Va a hacer récord con Shironen Y va a hacer récord con Mawika Que lo sepan Básicamente Lo que generan unos gachas Se reinvierten en otros Con lo cual Por eso el CACZ Aunque no sea tan bueno También sale a flote Porque se reinvierte Lo de Genshin en CACZ Por eso está en el proyecto De salir 3 o 4 gachas más De Hojovers Es decir Eso no va a ocurrir Pero es que aparte La respuesta a tu pregunta A día de hoy en internet Todo queda Para siempre Es decir La música de Genshin Está subida al canal De Genshin oficial Y hay un montón de Páginas y demás Que son Que funcionan como archivo Y eso Entonces No creo que borren Los canales con la música Es decir En el peor de los casos Va a quedar todo para siempre Es muy abstracta Y muy bizarra Tu pregunta Es rara Pero falta un poco de lógica No va a morir nada Porque la música El arte Incluso mucha gente Tiene los datos del juego Que aunque tú no Le des al archivo Del acceso directo del juego Y arranques Genshin Servidores oficiales de Hojovers Esto de los servers privados Que se ha hecho Para jugar las betas Y demás Se puede hacer igual Para jugar Genshin Es decir Tú tienes Los archivos del juego De Genshin Y simplemente Con un servidor privado Que hay 80.000 servidores privados Que yo juego un montón Y que puedes abrir un servidor Tú mismo En tu propio ordenador Y yo sé cómo hacerlo Es muy fácil Te abres el Genshin Y te abres el Genshin Y te lo juegas Y ni siquiera El juego muere En caso de que La compañía Cierre servidores Lo que quizá puede que no haya Son actualizaciones Eso sí Y ahí pues Jodería a la gente Pero no O sea no va a morir Ni la música Ni nada O sea es súper Súper bizarra la pregunta Me hice por primera vez Las legendas de Natlan Por lo que saqué 50 protos Que me completaron Un deseo más Para la jugadora celota Mi ansiedad Grande Alec A ver me alegro Si estoy haciéndolo preventivamente Está muy bien Buenas gente Darío ¿Cómo estamos? Llego para el boss Sí tíos Hola buenas Leona Bienvenida ¿Cómo estamos? También está subida en Spotify Pues mira Más música de Genshin En más sitios Tendrías que preguntarle al CEO Bueno recordar gente Y sobre todo mods Que las conversaciones Escribís por privado ¿Vale? No hagáis ahí un diálogo unilateral La conversación es conmigo Vosotros si queréis hablar Os abréis una conversación Por privado Y listo Tíos O sea que Shair, Romale, Calmen León igual En plan Eso es por El único Metroid que me gustó De 3DS Fue el Samus Returns Que es el remake Del segundo Metroid Ah pero porque Esos son Metroids Que realmente son Los Metroids Es el Super Metroid De la Nintendo 64 Yo creo Esos Metroids No es que sean Los Metroids de 3DS Que también Sino son remakes Como bien dices De los Metroids De la De la NES Y de la Super Nintendo En plan Esos Metroids Super retro Que son más antiguos Que este todavía ¿Sabéis? Este tiene más de 20 años Esos otros que estamos hablando Son Metroids de 25-30 años Como juego Bueno chat El jefecito Uy 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 Que tiembla 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 Mira el rayo de ondas Que guapo Uy 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 Se vienen Menos mal que estos No son bonitos Como los de Natlan Estos son todos feos Con los dientes Ahí quita Tu puta madre Que estoy pagando a tu hermano Vale Uno menos A ver tú Ven aquí amigo Que hay tres Quita coño Ahora si Vale muerto Si Ay tu puta madre Déjame girar Que le voy a reventar el culo Le voy a reventar el culo A tomar por culo Eh Que susto Hijo de puta eh Estaba ahí Esperando a que me ve Vale ya está Me gastaron 20 misiles Pero bueno No pasa nada Y ahora viene el papá Dios Dios Espera un segundo La Pokédex Chat La Pokédex Ahí tu puta madre Vale Recuerdo Ah mira Cuando respira Le puedo pegar en la boca Es verdad Ah Solo lo bajo con misiles Yo no sabía esto De pequeño Yo intentaba pegarle Vale No un segundo Creo que después de dispararme Se queda un segundo Gilipollas Y le puedo pegar Mira ahí justo Claro Como tengo el hack De los misiles En plan Le meto 3 misiles Cuando solo podréis meterle uno Se supone A ver Debería morir ya Creo eh O sea Creo que Creo que el tema De poder lanzarle No se cuantos misiles De golpe Es hack Y O sea Es hack Es una mecánica Que luego quitaron Porque estaba muy rota Y porque no planearon Que se hiciera Quita Bicho Y creo que Pudiendo meterle Muchos misiles de golpe Es que debería Ahí está Lo sabía Tíos Lo sabía O sea Lo tenía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Las neuronas Me tenía timeado Hasta lo que iba a durar Para bajármelo ¿Sabes? Recarga 10 misiles Me sirve Este los caneé ya ¿No? Sí Ala 10 misiles Y tal Me quedé sequísimo De misiles Pero bueno Ya sabéis lo que toca Farmear cajitas Farmear cajitas Farmear cajitas Ahí está Ahí está Misiles Misiles Mira tengo 50 Recuperamos un montón Ahí está 1 2 3 Listo Mira ya tengo full misiles Me sirve Y bueno Damas y caballeros Esto es una cuevita Aquí donde estaba el bicho El rayo de ondas Ahí está Tío Son los hijos del papá Si la mamá De 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 la mamá Estás volviendo una duda De un canje De un perro mal No lo he leído Pero eso O sea Escribirlos por privado Y listo Se generan como Microconversaciones Y no es plan Y ya he explicado Que eso no se hace Solo escucho Que ya les truenan las rodillas Dicen por ahí Todos los fatuis ¿Será que los hacen jugables? Porque Pulsinela Se ve matable No lo sé Dicen que señora No va a revivir Dicen que aunque nos hagamos ilusiones Y tal Nunca van a hacer A señora jugable Entonces no creo A lo mejor solo la mitad Terminé mis tareas Ahora sí A ver tranquilo Grande A disfrutar del Metroid Grande Lo siento Un besazo Nada Leona La pregunta es Quien no ha pisado A ver si Leo dice Que es de un canje Dice el Romal Ahora me quiero enterar Se antojan unas pisadas No he comido aún Eso no es de un canje A ver No, no era de un canje A ver Ha preguntado por el abismo Pero está en el fijado O sea no es para el reset Es para el de ahora A ver No cuela Romal Los he pisado justificadamente Vale chat Mirar Creo que era así ¿No? No ¿Cómo cambiaba yo De visor tíos? Así Mirar Mirar Qué guapo El brazo Un momento Vale Me parece que si hago Una cosa en el mando Desconfiguro el mando Para Creo que Puedo programar Que me cambie de rayo Con los Con los botones programables Que tengo Con los gatillos De atrás raros Pero si programo eso Desprogramo Genshin Entonces luego me va a pereza Reprogramarlo Creo que voy a usarlo Voy a usarlo a la antigua Voy a usarlo cambiándolo así Y listo Que es con un botón Y listo Vale muchachos El nuevo rayo Mirar qué guapo Y Por supuesto Que hay rayos recarga Como el bombazo de Kinnich Está guapísimo ¿Eh? ¡Pah! Guapísimo ¡Gracias por ver el video!